Música Bueno, bueno, bueno Ya estamos, ¿no? Estamos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, miércoles 10 de la mañana Súper lluvioso, eh, amigo Escuché ayer piedras sin parar, bro Sin lluvia Hace cuánto que no llueve, como dos meses, más o menos Pero no lluvia hace un montón y ayer estaba la noche Porque ayer me dormí bastante temprano Y escucho... Pa, 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 pa Me empezaron a caer piedras, boludo Te empezaron a... No, no, a mí no me la caeron a tirar Sí, amigo, fueron tus fans Te empezaron a caer a tirar Me empezaron a caer a la casa No, no, boludo Me cayeron ahí ¿Calió piedra en tu casa? Cayeron piedras, boludo ¿En serio? No, acá no Yo duermo como un bebé Yo la raro me diría Pará, pará ¿No escuchan las piedras cuando duermen? No, amigo Amigo, tenés enemigo para mí Amigo, esperá, ¿sabés por qué? Claro, te pate la gana afuera Amigo, yo hace mucho no dormía Más de, no sé, ocho horas Hace muchísimo, amigo Para mí lo... Escuchá, escuchá No, escuchá Y ayer me quedé dormido Escuchá qué hora, eh Igual es algo que a tu edad pasa Amigo, esperá Escuchame una cosa Nueve y media de la noche, amigo No sé qué me pasó Se me apagaron las luces Ah, o sea, te dormiste solo ¿Despertaste? Amigo, nueve y media Me desperté después a las dos de la mañana Porque fui al baño Y cuando me voy a dormir de vuelta No me acuerdo si ahí estaban lluviendo Y caían piedras O si después me dormí Me desperté de vuelta tipo siete Y ahí caían piedras Fue todo un sueño Pero amigo, me desperté Bueno, ¿cómo arrancaron el día? Arrancaron con pilas Sí, hermano Vos tenés una cara de dormido negro Sí, bueno Arrancate que tenga ganas, curá Pero no, sí Arranqué con muchas ganas De estar en este streaming Sí Así que La verdad La verdad que Saltando ahí Escuchan Estamos muy contentos Ayer la verdad que No, nada Fue El comienzo La pasamos Pará La pasamos muy bien Y les digo una cosa Hay algo que no hicimos con el negro todavía ¿Qué cosa? Bueno, entonces toca Dale Vamos Café No, pará Café todavía no Se viene Pero todavía no se viene Ahora mismo Hoy mismo El café del otro ¿Cuántos rituales tienen? Tenemos varios rituales Somos como una secta Con mandamientos y todo Juliá Habrá gente del chat Cuenta que en Montevideo También está lloviendo Sí, en Uruguay está lloviendo un montón Dijeron Cuéntenos a través del chat Cómo arrancaron el día Si la lluvia Si son pisadores Cereales de baldosa Escuchen ¿Les asignaron bien? ¿Ustedes? Me clavó un café Yo me comí tres huevos Una palta Ah, como en la casa Sí, no, bueno En la casa no comíamos palta Tres huevos, una palta Una palta Y tres huevos tampoco Y dos pancitos Juliá No, yo no suelo Hoy por lo menos Si estoy en ayuno Hasta el mediodía Está complicado Sí, sí, yo también Lo comí Pero bueno La lluvia hacía falta Hacía mucho Por un lado Esta de espalda que llueva Los animales La gente en la calle Y se cagan mojando Más que tener gente en la calle Bueno, entonces Como dijo Licha ¿Ya pisaron alguna baldosa suelta? Yo no pisé hoy ninguna Pero amigo Cuando pasan esas cosas Qué bronca Una bronca Te da, boludo No, amigo Me pasó una recién en el auto Recién O sea Yo de entre una a la mañana Y siempre Estoy en ayunas Pero me tomo el batido de proteína Sí Y en un momento Lo estoy tomando Mientras estoy manejando Estalgo con el vasito ahí Al lado Y agarro un bache Y como que me agarro un Así terminé estornudando Toda la proteína Hice un desastre Mancheto del auto No, no, no Te juro Hice un desastre Terrible El auto lo tengo que llevar a lavar ya Porque Ay, qué horrible Me comí el bache Y como que se me fue por el otro lado Entonces lo terminé estornudando La proteína Y aparte Viste que es Sabor a vainilla Es como leche Un asco Un asco Che, la de vainilla Banca más que la de chocolate A tomar la leche Proteína de vainilla O proteína de chocolate Yo banco Yo banco la de vainilla ¿Eh? Chocolate O sea Banco la de chocolate también Pero prefiero la de vainilla Lo que siento es que La proteína de chocolate Es más para hacer un postre Yo me voy a comer la barrera de la gente Pero a mí no me gusta el chocolate A Alicia no le gusta el chocolate Eso No No, no Tampoco Y odia el helado de chocolate Ahí lo tenés No puede pasar Al pelo Qué grande, Brandon Qué grande, Brandon Sí, qué genial Che, ¿a por qué no te gusta el chocolate con el cacao? ¿Tampoco? No, no me gusta No, acá es un chocolate caliente Soy muy... Soy de una debilidad por el dulce de leche Pero por ejemplo El Asindor no me gusta El chocolate en rama me gusta Hasta ahí Hasta ahí El blanco igual El blanco así zafa O tampoco, en serio Tampoco el blanco, boludo Todo mucho volatoso No, no me gusta el chocolate Yo me acuerdo que lo decía en la casa No hay forma, ¿verdad? Un chocolate blanco menos Saludos de la plata Un saludo grande para la plata Bueno ¿Menos el chocolate blanco? Yo banco más el chocolate blanco en rama que el negro Ahora, el chocolate en general Banco más el negro Pero por ejemplo Un submarino Banco a muerte Yo banco mucho un chocolate caliente Cuando hace mucho frío Que estás con un chocolate caliente así Te calienta la mano Todo calentito Bueno, ahora que estuviste en la nieve Me imagino que un submarino ¿Verdad te clavas un chocolate caliente? Sí, boludo te clavas un chocolate caliente ¿Verdad a los cumpleaños? ¿Qué es el chocolate? ¿El chocolate? ¿El chocolate es el cumpleaños de lo más? No le dejo a ningún nenito que tome, boludo Toma todo el cojo, boludo Sí, eso es para mí, boludo Bueno, DJ de Juguía ¿Qué vamos a hacer? ¿Querés que vamos a darle mierda a dormir? ¿Puedes arrancar ahí? Una factura, salvo Si dejamos todos nos dormen ¿Sabés qué? Tendríamos que acá atrás poner unas camas Lo hacemos de trim Lo hacemos de trim dormido Lo hacemos recostado, viste Todo tapadito Con una mantita Así tapado Y con el mic así Qué lindo la gente que hoy está haciendo home office Que está tranquilo Mirá, nos faltaron Ahí está un Bowie Nos trajeron los Spiderman Nos faltó el setup acá Qué asco el chocolate blanco Dice la gente Tampoco qué asco ¿Por qué qué asco? El chocolate blanco es rico Va, no Escuchá Hasta que no se le acabe el pila No hubiera dejado un rinco neto ¿Cómo no te va a gustar el chocolate? Todo tristeza Recuerden mandarnos sus audios Al 11-23-97-66-31 Está ahí el teléfono en pantalla Lo vamos a ir escuchando Queremos escucharlos Que digan no buen día A ver qué dicen Quiero que nos digan buen día Cuéntenos qué es lo que más odia ¿Tienen de los días lluviosos? O si tienen la suerte De quedarse en su casa Haciendo home office Lo de los días lluviosos Me dije recién Lo que no banco Viste que por ahí Los animales en la calle Se cagan mojando La gente que está en la calle Recién había uno Acá en dos cuadras Que le faltaban los dos brazos Con un cartel en el pecho Que decía No pido ni agua Ni comida Que le rasquen los goles Que le rasquen los goles No, no, no Pensé que era algo serio No pedía ni agua ni comida ¿Y qué pedías? No tenía brazos ¿Vos te acordás? Bueno, sí, también estaba Cuando le conté a él Cuando estaba en el ejército Yo que había una señora Que tenía un chiquito Y que si La señora me pedía que lo usara Es un chiste Yo le hice toda una secuencia Hacía el arma así Bien flyera ¿Le estabas contando un chiste vos? Era un chiste Pero era una historia Verdadera Pero era un chiste No es historia Chiste o historia entonces Claro, sí Vos estabas culiado Que le decía yo Que cuando estaba en el ejército De noche se escuchan Se ven cosas arpas Yo estaba de guardia En el medio del monte Con el fosito Así que cero drama Cero miedo Y había una señora Que me pedía ayuda Que estaba con un chiquito En la mano Con un bebé Que estaba estando Escapando Estaba escapando De la familia Que se yo Y me pedía cruzar El alambrado Y no podía cruzar Con el chiquito en la mano Entonces me pasa El chiquito a mi Y me dice Bueno te paso el chiquito Y yo cruzo Y me lleva hasta la guardia Después me llevan a la policía Bueno dale Así que yo agarro el bebé Y le voy yo a ella Pero no podía Entonces me saco el fusil Y lo dejo Puedo llevar a la planta Así Me doy vuelta Y cuando me doy vuelta Yo tenía el chiquito en brazos Cuando me doy vuelta No estaba mal La mujer desapareció Y aquel me miraba así Sí Y me dice Y el chiquito acá está Le digo Ya me lo veía venir Es buenísimo Yo me acuerdo Me acuerdo cuando lo contaste Y caí Yo caí ¿Te lo contó en la casa? Sí Pero hace media hora Que me estás contando Una historia Bueno pero llevas La acción Hace media hora Le contamos Pero hace media hora Que me estás contando esto Onti es peligroso con los chistes Dicen acá Lo tenemos tranquilo igual Sí No, no Estás muy tranquilo Estás muy tranquilo Es como que El cordobés tiene que ser guaso Es así Es que es una ley Allá está todo bien Allá no es tanto Allá vos vas En Córdoba Yo fui una vez a Córdoba Es muy lindo Lo tengo que ir de vuelta ¿A qué parte fuiste? Estuve en Capital ¿Conocés Coficó? Sí Bueno ahí Después también estuve En el puente Es como un río Que tienes con un puente Muy como conocido El roque Pero pasa por Suquía Puede ser El roque algo No El dique El dique San Pedro El dique sí ¿San Pedro? Sí Acordé Ahí Pero viste que Como que El humor cordobés Es bastante característico No solamente el de Yaya Sino el de todos los cordobeses Suele ser guaso Suele ser mal hablado Y quizás Quizás acá en Capital En Provincia Es como que hoy en día Están todos con miedo Que los cancelen Vos vas a ver un show De stand up Y se miden Al momento de Hacer humor De hacer comedia Por miedo A que los cancelen A que le saquen un tape Y que después Comerse el cake Está todo muy sencillo Vuelve todo vuelta Porque hace un par de años Que viene largo ya Que ya todos están Políticamente correctos Que ya le cansa A la gente de Son también No hay humor Pero de nada Porque no podés decir nada Porque te cancelan O te caigan a pedo Igual eso es El mundo entero Es así ahora Entonces vuelve de nuevo No es que digo Solo la gente de Capital O sea El mundo entero Está como con ese miedo De la cancelación Constante De Uy digo una cosa Medio medio Y listo Ya está Te fundaron para siempre Pero como dice También todo tiene sus momentos Y si hubo un momento Del mundo En el que eso No pasaba nada Y no podías hablar Sin ningún tipo de filtro Después pasa la época A la que te cancelan Después volvés al otro Y si como decís vos Hubo un tiempo En el que todo Era tan políticamente correcto Que termina Y vuelven Hay mucha gente Que te banca Pero eso es como Muy como la moda Como que es muy circular Como que se vuelve a lo mismo Todo el tiempo Yo creo que no hay nada El eterno retorno El eterno resplandor De una mente Uno le saca poder Por ejemplo Cuando una persona Te intenta Agredir Humillar O lo que sea Intenta reírse Si uno aprende A reírse de uno mismo Tienes un arma Frente al otro No hay forma Es el primero Que tenés que hacer Hay que aprender A reírse de uno mismo A aceptar Los errores Que uno tiene Y si te cargan Con algo Entender que es humor Que no es nada personal Claro Eso le cuesta mucho A la gente Pero bueno Bueno A vos le cuesta bastante Igual Lo que dice Licha Yo me reír un montón No, no, sí, sí Te reís mucho Pero digo Como que sos De enojarte fácil Ah, pero eso es otra cosa Sí, sí Una cosa es que no es calentón Otra cosa es Si sabés reírte vos mismo Claro, a mí Si me cargas con cualquier cosa Yo no me enojo por nada Me enojan otras cosas ¿Sabés que me desacordar Lo que dijo Licha? ¿Viste la película de Eminem? La de La rapió, boludo ¿Te acordás? La peli de Eminem Hay momentos en los que Eminem Está rapeando contra un chabón Y Eminem Para hacer que el otro No le pueda decir nada Eminem se tira todo Todo lo que el otro Le iba a decir a él Y cuando termina Le dice Bueno, ahora decime algo Que no sepa Y le da el micrófono Y el otro se queda así Se queda callado Tipo, no sabe más Qué decirle Porque ya le dijo todo Ya se dijo todo a sí mismo ¿Qué tan real podría ser? Amigo, está rearmado Obvio que está rearmado Pero armado Pero muy épico Claro, está armado épico Podría pasar en la realidad Pero bueno Deja hacerla muy bien Si no, como que Puede salerte el tiro Por la culata Es que te bardeaste solo Y el tipo te bardea más todavía Claro Vos te tiraste todo Y encima el otro aprovecha Y te tira más Claro Y ya hay un montón Pero no Yo me acuerdo Me crees viendo Yo video macho Yo también Video macho Y pone franches Y aparte Bueno, el otro día El otro día Vi una nota Que le hacían a José María Alistorti Y le preguntaban Cuál es la diferencia De o cómo ve El humor del día De un maestro Y le preguntaban Por qué hoy Es tan complicado Hacer humor Y él decía Primero porque antes Había mucho presupuesto Chicos, ¿ustedes se acuerdan De cuando hacían El peor día de tu vida Le regoleaban una droga A un auto Y destruían un auto O sea, lo hacían bosta Y hoy en día No tenés presupuesto Para armar esos sketches Aparte es que Esto de que los humoristas Hoy tienen miedo Al momento de dar Un show de stand-up Tienen miedo Porque quieren Hacer reír a todos Tienen miedo De no hacer reír Y antes quizás Tenías humoristas Que les importaba Tres carajos Les importaban mierda Agarran un micrófono Y si no te reía Te mandaban a cagar Claro Claro, eso sí ¿Fueron alguna vez A ver un humorista? ¿Le pasaron bien? ¿Se cagaron de risa? Sí, sí, sí He vivido el flaco Pailo Toma horta Y fue Después no me acuerdo Como se llamaba Que no se ríe Uno que no se ríe Te cuentan los chistes así Y todos se cantan De risa que no se ríe Ah, ¿cómo se llama? No me acuerdo Te cuentan los chistes así En este sentido Tranquilo ¿Cómo es así? Todo paz y amor No se ríe A ver la producción ¿Sabe quién es? Acá la gente pregunta Si hoy hay degustación De alfajores Bueno, hoy tenemos Una sorpresita Que va a venir Un invitado muy especial Don alfajor Don alfajor Lili me pregunta Si me gustaron las flores Que me regalaron ayer Tengo que agradecer A las chicas Que me trajeron las flores ayer Y decirles que están muy lindas Que después le mando una foto Gracias por eso Y bueno, sí Tema de alfajores Ahora va a haber una sorpresa Con eso Cacho Garay Cacho Garay está preso Siempre le voy a decir algo Ah, ese era Le voy a decir algo Consejo para los tres Le voy a dar un consejo a los tres A ver Siempre antes de leer Léanlo con la mente Sí, sí Es muy joven Vos alta Léanlo con la mente Porque siempre Siempre está el hijo de puta Que te pone saludo Para mi chotito ¿Viste? Mi chotito Sí Claro Sí, es verdad Eso me lo dijo Ofe Me dijo antes de leer algo Mamáme La bola es negra Claro, dice Porque está ese que dice Hoy me puse las zapatillas blancas Pero Hoy me tuve que poner las zapatillas blancas Porque mamáme la bola es negra ¿Viste? Mamáme la bola es negra Siempre lo tenés que leer Por las bolas Siempre hay un hijo de puta ¿Te pasó a caer en una? Leo, leo ¿Lee siempre? Siempre Leo, leo, leo Y lo analizo Todas son dos segundos Y bueno, si no hay nada Y sí Y el otro día también Había una bien zarpada Ah, de Juanpi Torrico No, 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 Juanpi Te ponen Juan Saludos para Juanpi Y al lado Torrico Y estás como un campeón Caes, caes Caes de cabeza Es espectacular, ¿no? Sí, caes siempre Si no te pones fácil Te hacen un clip Estos culiados Y te queman por todos lados Con el clip ese Quiero subir al lado Y ahora, Anero Vos el otro día me comentaste Que arrancaste con El stand-up Sí, sí La idea de eso Tranquilizarme el humor un poco Porque el humor mío Se basa mucho en un humor oscuro ¿Viste? Más bien ¿Para hay gente que...? Sí, gente que le banca Pero tampoco tengo que tirar 20 Porque yo si me decía Ahora te tiro 20 Uno atrás del otro Cortitos, ¿viste? Como un aroar O... ¿O qué hace este? No, pero es que es muy rápido Pero yo te regreso con eso A ver, vos tenés mucha... Sos muy rápido Para el chiquito A lo mejor saco fecha Para el septiembre Para el stand-up Bueno, vamos a ir a verte Ah, ¿ya directo? Bien Sí, falta un mes Uy, amigo, sería increíble No falta nada No falta nada Tengo que largar a fuego Lolo Ah, sí No, sería increíble Pero usted con un vago Que me está medio dando clase Pero no me da mucha bola Porque me dice que no No me hace falta tanto Pero él me guía En los temas que tengo que arrancar Porque si vos tenés que arrancar Y decir esto Hablá de tu vida cotidiana De cuando eras chica De cuando te chorarían La bicicleta Y me ateles chistes Porque yo cuando eras chica Me choré más o menos Tres, cuatro bicicletas Yo era hijo del barrio Yo le di bicicleta A todo el barrio ¿El hijo del barrio? Yo le di bicicleta A todo el barrio Yo iba a comprar Por eso Alí no estaba mal La bicicleta Y volví a mi casa Y que mi vieja Me cague el pedido La concha Es tu madre Por boludo Y bueno Cosas, esas cosas Yo cuando eras chiquito Hoy se me cagaron de risa En la escuela Así viste Esas etapas Son espectaculares Bueno, si Ayer cuando contabas Todo eso Nosotros como que nos quedamos Como que carajo No, boludo Pero esas cosas Son las que te hacen Después de un hijo de puta En el buen sentido De que te cagás de risa No son tristes No son cosas tristes Depende como lo tomes vos Porque después No, si me pegó mal Estoy arruinado Estoy triste Pero no ¿Qué los voy a tomar tristes? Yo ahora me pongo a pensar Y son las cosas Que por ahí te convierten Hoy en día Entonces que va a cambiar A lo mejor Si no lo hubiera tenido Hoy en día Sería un terrible sal Sí, bueno, claro Entonces sí Estás de espalda Que te echarle Todas las experiencias Que hayas pasado en la vida Forman lo que sos hoy Loki Dijo una vez Una frase Sea mala o sea buena Sigue siendo experiencia Y bueno Tano lo cagó matando Pero Alta frase Pará, pará Loki sigue estando igual Oh, qué alivio Loki sigue estando Sigue estando Acordate del multiverso La primera temporada Zarpada Después larga en la segunda Y no te animás Porque decís No, pero tenés que verlas Tenés que verlas Y dieron la segunda No, pues yo soy fana de eso Pero fana, fana A mí me cae gusto Ya vamos a tener Una sección así Viste, el otro día Le pasé un clip Del adelanto De la nueva La película Capitán América Parece Red Hulk Sí, sí Con Harrison Ford Con Harrison Ford Encima actorazo No, lo culo Te explico, Nico Harrison Ford Es el actor De Indiana Jones Vos no tenés ni idea Que es Indiana Jones Amigo, yo jugué El videojuego de Indiana Jones Ah, bien ¿Viste la película? No, no Si jugaste Bueno, boludo Aparte, ¿qué juego? Yo no me acuerdo De un juego de Indiana Jones Sí, bueno Ah, bueno Escuchame Hay un juegazo Que lo jugué En la Play 3 O en la Play 4 En su momento De Indiana Jones A mí no buenísimo Mal Allá por el No sé 2016 Ah, el año pasado Aparte, Indiana Jones Tiene más o menos 6 películas Así que juego Le han chupado el jugo No, pero sí Sí, sé que acción Tiene más películas Que Rocky, boludo Sí, bueno Acá damos al cinéfilo Nuestro amigo Licha Amigo, ¿cómo estuvo La leyenda del Conde de Montecristo? A mí es mi película preferida Yo no la vi todavía La vieja Sí, la de Jim Cavie Es el Sí, con Henry Cavie Es la de la primer película Que hace Henry Cavie Ah, mirá El actor de Superman Ah, claro Es el hijo del Conde El hijo del Conde Actúa entonces Ustedes sabían Ustedes sabían Que estaba Ustedes sabían Que estaba haciendo No le dejaba hablar Ustedes sabían Que estaba haciendo Henry Cavie Cuando le dijeron Que había obtenido Había ganado el casting De Superman Amigo, ganaste El casting de Superman Bueno, pero sabían Que estaba haciendo Estaba jugando videojuegos Boludo Literalmente Estaba jugando World of Warcraft Mientras jugaba Mientras jugaba Se enteró de que Había quedado Para Superman Se re emocionó No sé Se sacó Claro Que te digan Ganaste el casting De Superman Y a este ibas a ser vos Es que Henry Cavie Es un re broma Amigo Es un re broma Está re lindo El ejemplo Es el verdadero Que hombre Me llega a correr Él me enojo Porque no estuvo conmigo Y estuvo con ella Literal que sí Y hasta ahora Públicamente Votó públicamente El mejor Spide Superman de todos Bueno, apareció como Wolverine Curián Sí, apareció como Wolverine Ah, pará No, no No es Poilé Al último se mueren todos No, no No fuiste a ver Deadpool Sí, la fui a ver Pero escúchame O sea, me falta a mí Mucha información de Marvel Para haberla entendido al 100% Este estaba como loco Este estaba No, mirá acá La gente en el cine Pensaba algo Aplaudían Estaban así todos Es que eran muchos cameos Habían muchos cameos Películas viejas Muchísimos, sí ¿Entendés? Muchos Y tenés que tener mucha información Utilizaron muy bien Lo del vacío Como recurso Por eso yo te decía Y hay un tema ¿Cómo es el vacío? ¿Viste el Deadpool? ¿Vos viste Deadpool? Sí Bueno, el vacío Es el lugar en donde caían Todos los del multiverso Entonces eran como Descartes de todos los personajes Que pudieron haber sido Que no fueron Y después utilizaron Lo del ser de anclaje Como una nueva cosa Para utilizar en el mundo Como que El ser de anclaje Si se muere en ese universo Se muere todo el universo ¿Quién es el ser de anclaje? De nuestro mundo ¿De nuestro mundo? O sea, que si alguien se muere O sea, si alguien se muere En este mundo Ya no vale la pena Que exista el mundo Uf, amigo Yo creo que hay ahí, eh ¿Quién puede ser? Hay más de uno Messi para mí Es el ser de anclaje Hay un ser de anclaje Si se muere Messi Ya está Ya no tiene sentido más nada Ojo, ojo Que yo creo que la gente Ni se imagina, eh Eso No, no No se lo imaginan Porque no, no Pero bueno Acá la gente dice Mirta Alegrana Mirta Alegrana Esa posta es un ser de anclaje Mirta Alegrana Esa señor tiene 97 años Mirta Alegrana 97 ¿Alguien vos habías pasado Una nota de una señor Que se moría? ¿Qué edad? 117 117 años Se había muerto La señora más longeva Del mundo Sí Pero fue Amigo 117 es un montón 117 años Es un siglo Y monedas Hay una información Vos tomalo Dejala, eh Como vos la quieras tener En el pasado Se dice que hubo personas Que vivieron 300 400 500 años Amigo Inche Amigo Escuchá ¿Qué me estás contando? No, es verdad Tomalo, dejalo Averigualo por tu cuenta después Son historias Son historias bíblicas Escuchá El próximo stream Traigo la data más Detallada Pero amigo ¿Cómo chequeás eso igual? Son historias bíblicas Que te dan por años De tal año a tal año Entonces vos calculás Y hay diferencia De 100 a 200 años Lo que pasa es que antes Todo era más sano Vos calculás Cada vez estamos más lejos De la perfección La gente cada vive menos Antes era más sano Porque no había cosas industriales Pero al mismo tiempo La esperanza de vida Era de 40 años Era menor la esperanza Era de 30 a 40 años ¿En qué? ¿La edad media? 50 Pero estamos hablando De la edad Hace mucho amigo Estamos hablando del Egipto Estamos hablando de hace Mucho tiempo La esperanza de vida Era de 30 y pico de años 40 50 Hace 60 Amigo Claro Hubo un momento Que no fue hace tanto Repasando la historia Que fue que la esperanza de vida Era muy baja Pero Yo te hablo hace mucho más tiempo La medicina La medicina no estaba Claro Sí, era la medicina principalmente La gente le agarraba una gripe Y se moría Y sí, las enfermedades principalmente Pero bueno Mirá, la próxima vez Te traigo los ejemplos Y vamos a ver Después la medicina evolucionó Y salieron nuevas enfermedades No, pará Las bacterias y los virus Se actualizaron ahora Boludo Sí, Julio Pero La esperanza de vida Era más Porque el cura Moisés Calculan que vivió Por historias víricas Y por antecedentes Y vivió 120 años Julio ¿Quién? Moisés ¿Moyse? ¿Posta? Mirá Es una rebanda Bueno, por eso Es un montón Es para chequear Sí, yo siento que es una lema sin saber tremendo No, y vos capaz El dato Está buena esta sección El dato más profundo Que Porque yo fui Te estoy joveno el pedo Culeado Que de acuerdo Este, boludo Pero Matusalen También Según Según Pero vivió cerca de mil años Culeado Y eso ya es una culada Pero busca Pongan Matusalen Te vas a salir una banda de cosas Que es el más viejo Por eso es para chequear Así que es para investigar Claro Hoy tenemos la sección Tuya De forma de no recuperar a tu ex No, la sección sigue todo De cómo no recuperar ¿Para cuándo vas a hacer eso? ¿Cuándo vas a hacer eso? ¿Tenemos encuesta para hoy? ¿Hay encuesta hoy o no hay encuesta? Ahora vamos a subir ¿Ya aparece? Joder Sí, sí A ver, bueno Ustedes hoy se van a Uruguay, ¿no? Hoy a Uruguay a la noche Hoy mismo nos vamos a Uruguay Todavía no tenemos horario Pero Sabemos que a la noche nos vamos Solo sabemos que a la noche nos vamos Y ¿No tienen horario de vuelo? Sí, sí, está, pero bueno O buquebus No, no, vuelo, vuelo Y allá está Emma Está Rosy Hay varios chiles ¿Estás Juliano? Sí, sí, sí Vi ayer un par de fotos Rosy no es lo que se pone bien Lo que se pone es el que bien, Juliano Eh, Rosy divino Estaba con Emma, ¿no? Sí, estaban con Emma en un evento Sí, sí, sí Y acá de nosotros fueron ellos dos De hecho, Nico En Uruguay nos invitaron a ir A un local Que es todas cosas de juegos Y de superhéroes Sí, ayer No, nos invitaron a ir Así que Así que vamos a ir Podemos ir, sí, sí Vamos a ir Tengo muchas ganas de ir Vamos a conocer un poquito Vamos al Metal Slug Vamos a ver todo ¿Vieron el curioso que anda por acá? El Bondi Gamer ese ¿El qué? El Bondi Gamer No El único colectivo gamer en Argentina ¿Vos lo alquila? Colectivo gamer Tranquilamente lo podríamos alquilar nosotros Porque es para chicos, ¿viste? Tranquilamente lo podríamos alquilar nosotros O sea, es un Bondi El Vago te pasea por toda la ciudad Dos o tres horas Sí Y adentro está lleno de play De maquinita Mete gol Amigo El juego Posta, posta ¿Y qué hace si agarra un Baden? Está ganando una partida Pero va a piola Hay que alquilar uno Solo para nosotros Claro, pero va a piola Me imagino que tiene el recorrido medio armado No se va a meter por el obelisco Que uno sale más Acá cuenta Emma, Rossi y Furia Fueron a la cena de famosos Ah, mirá Allá en Uruguay, claro En Uruguay Bien, bien, bien Este, Emma Me pidió un traje Y después no sé si lo pasó a buscar Nada, no me mandó un mensaje No está bien Ah, bueno Capaz consiguió en otro lado Pero avisá No te dijo nada Ya se lo había preparado ¿No te fijaste si estaba ahí? Y ahora me voy a fijar No, entré volando Si llegué tarde Bueno, gente Recuerden mandar audios Al 1123 97 66 31 Que queremos leerlos Y escucharlos, perdón Leerlo con los ojos Lo leo, lo leía Acá la gente pregunta Específicamente ¿Van a algo a Uruguay? ¿Van a hacer alguna presencia? ¿Van a hacer alguna...? Es presencia, ¿no? ¿O fotos? Vamos a trabajar una... Sí, presencia, fotos Presencia, fotos Presencia y fotos Me parece Sí, sí, sí Así que vamos a estar por allá Vamos a estar ahí Y bueno Vamos a comentarles por dónde Así podemos... Todo el tiempo Los vamos a actualizar Dónde estamos Así nos pueden venir a ver Igual mañana un ratito Se van a conectar Vamos a conectarnos Un ratito también Seguramente estemos en el hotel O no sé si ya estaremos Haciendo las fotos Pero sí Obviamente 20, media hora Vamos a estar conectados acá 100% De 10 a 12 Recuerden De lunes a jueves En República Z ¿Qué día vuelve en Corea? Volvemos el domingo En teoría, ¿no? Fin de semana largo Sí, bastante tiempo Sí, de miércoles a... Bueno, jueves en realidad A domingo Así que bastante tiempo Dicen que cerca del aeropuerto En Uruguay Está la casa de juguetes de Marvel Uy, qué lindo Tráiganse a... Tráiganse a... Toda la data Bueno, vos... Cuando entrás a la habitación de Bofe Te da ganas de cagarle una piña Bofe Que se desmaye El chorino y todo ¿Vos entrás y lo ves? ¿Cuándo lo traemos a Bofe acá? No, amigo Es una locura Bofe, te invitamos acá cuando vuelvas Y le mandamos a alguien Que le entra Amigo, pero no puede tener tantas cosas Bofe, boludo Le pega por acá Viste que por acá tenemos un nervio No, acá lo matás Un huequito bien finito Finitito Y te pasa un nervio Por eso te pegan Y cuando hace medio de amortiguación Por eso el knockout Porque te lo aprietan Te lo aprieta mucho Y te corta el aire Bueno, les cuento Tenemos un video Bueno, primero vamos a ir Vamos a escuchar unos audios A ver Chicos Allá no pasaron mi mensaje Soy del Chaco Los bancos Son unos genios Y mi pareja preferida es Nico y Flor Saludos Florico Ahí está Florico presente Un beso grande para Chaco Siempre presente Chaco, Chaco Vamos Chaco Hola chicos ¿Cómo le va? Chico, ¿cómo le va? Todo bien chicos Soy José Bruguel Hola Dicha Hola Chino Hola Negros Te avancamos Negros Te lo mereces Negros Vamos Nico Vamos a ambos los broches Los veo siempre Un abrazo Los quiero Sigan así Ayer el programa estuvo bueno Soy José Uruguay Vamos arriba Vamos arriba Que los apoyamos Vamos 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 Gracias viejo Grande viejo Vamos con un audio más A ver que dice la gente Buen día Buen día Buen día ¿Cómo andan? Bueno Saludos ahí para toda la muchachada Espero que anden bien Acá estamos viendo el programa Como todas las mañanas Ya se está haciendo una costumbre Les habla Play Y te doy un saludo Para mi amigo El negro Onti Me gusta Me gusta Que lo hayan incorporado Que lo hayan hecho un bro Me gusta el papel del negro Onti Lo que no me gustó Fue el Fernet Ayer que preparó sin hielo Pero bueno Debo reconocer que hace bueno Fernet Bueno che Un abrazo para todos Éxitos Yo sabía No teníamos hielo Hace buen asado Y buen Fernet Gracias Play Te quiero Saluda a vos Y bueno ahora si Ahora Tenemos un video Relacionado con la música ¿Le gusta Soda de Estéreo? A mi me encanta ¿Nico conoces Soda de Estéreo? Amigo A mi me encanta Soda de Estéreo ¿Sabes quién es Cerati no? Es una falta de respeto Ahí se están insultando Ustedes mismos Bueno Tenemos una reversión del tema Que ahora Primero mostremos el video Pero ¿Saben quién canta Esta reversión del tema? Puedo adivinar Adivinar Yo creo que la Lady Gaga ¿Por qué? Bradley Cooper Sería un crossover increíble Lady Gaga Y Bradley Cooper Lady Gaga No es una cantante Latinoamericana Tini No Tiranos pistas Si es novela o algo Ha hecho novelas ¿Ha hecho novelas? Ha hecho novelas Sí ¿Es mexicana? Uy me mataste con la nacionalidad Tiraste un carpetazo Sí mexicana A ver A ver A la de tres ¿Cómo están? ¿Cómo que dicen? Buen día ¿Todo bien? Talía Actualmente tiene 52 años 52 años Boludo Muy bien vividos Che pero para si a los 34 Bueno pero si hay 500 operaciones Hacía 30 años Es más Cumpleaños en 5 días El 26 de agosto Mira virginiana Virgeniana como nosotros Negro No nos pongamos Un saludito Talía La cantante mexicana Ofrece a sus fanáticos Una renovación especial De la canción Que había incluido originalmente En su álbum de versiones De 2023 Talías Mixtape A diferencia de la versión del álbum A diferencia de la versión del álbum Esta nueva grabación incluye la batería Tocada por Alberti Muy de chino Sí Baterista de la banda La pasión detallada por la música De su hora de estéreo Se remonta a su juventud Y esta oportunidad de trabajar directamente con Alberti Se convirtió en uno de sus sueños en realidad Ver sus ojos Su sonrisa Su pelo atado Tocando sus tambores incomparables Para que yo hiciera Uno de mis sueños en realidad Su pelo plateado Mirá vos boludo Su pelo plateado ¿Bancan las reversiones de temas Así tan representativos Para la Sí yo lo banco Para un género quizás ¿Sabes por qué lo banco? Porque el tema es el tema Y la esencia del mismo cantante Que la hizo No se pierde nunca Por más de que venga otro Y quise hablar O hacer una canción así Me parece que le suma mucho Si sale bien Al cantante que se arriesga a hacerla ¿No crees que a veces Cuando por ejemplo Agarran un tema Así de rock nacional Y aparte Un tema tan Ligado a la historia del rock nacional Y por ejemplo Te lo convierten en cumbia Bueno Bueno pasa Bueno pero tenés A los que A los que les gusta escuchar la canción La van a escuchar Los que no les gusta Yo lo le gano Y listo Sí bueno Es simplemente Es simplemente una reversión del tema Sí 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 En eso estoy de acuerdo con Nico Si les gusta la versión original Se van a poner a escuchar la canción original Y no la otra O sea O es tener opiniones negativas Y decir No para mí no estuvo bueno Y listo Hasta ahí Por eso yo creo que es arriesgado Para el que se anima A hacer la reversión Claro Lo pueden recontra reputear ¿Cómo vas a hacer esta pelotura? Pero Pero si te sale bien La rehiciste Si te sale mal Bueno Mal ahí No pasa nada No hay como un choripán Con pal nactal No 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 existe Me gustó la comparación No 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 Hay forma y forma Siempre Si hay alguien que lo canta Que está mortal Por ejemplo Talía Que tiene 500 años Cantando Y que sabe Bueno Es afable Es afable Pero si bien el culiado Lo hace no sé Una cume Una guaracha Literalmente cualquiera Lo puede hacer Bueno por eso Lo hacen un cuarteta Yo lo mato No No Por ese erático Claro Por eso está yo viviendo Porque culpa de él Que reversó A mí me parece Que es bastante fiel A la versión original Que no se despega El género Y me parece Una muy Una muy linda versión Ah porque te gusta Talía Suma mucho al Berti Igual ¿No? El otro día Había curado Esta pasión de Gabilanes De vuelta ¿Qué? ¿Quién no vio pasión? Yo veía pasión de Gabilanes Déjanme lo que quieran Yo veía pasión de Gabilanes No es con mis viejas Y de caso de los buranos Sentábamos Veía pasión de Gabilanes Che Escuchen Buena pregunta Me gustó La derecha Me gustó Ah ok Ah pensé que ibas a decir algo más Mirá escuchá su culiado ¿Escuchá? Yo te prefiero No, no, no Es claro No, no, no Levantemos todo y vámonos Los caras duras Te lo ponen en el boliche Los caras duras Te lo ponen Y el día Si piensas que puso el hit del año Y te da ganas de tirarle con hielo Se enoja Pero no puede poner ese tema Encima ese tema está de espalda ¿Y qué temas escuchan ustedes? Música Sí O sea ya que vamos a hablar de música Si vos entrás a mi playlist de Spotify Tengo desde la cumbia más guarra de todas Hasta el tema más romántico Yo me acuerdo que te gustaban los ochentosos Bueno también Eso es muy de tu viejo Es que tu viejo escucha mucho música de los ochentos Bueno Mandamos un beso grande a Gus Un beso grande a mi viejo Que seguro estáis mirando ahí Mandamos muchos amigos Una facha a Gus Y ambitido que también está mirando Está más lindo que tal y el culiado Sí, sí Se mantiene mejor Aparte grandote está Sí, está ancho Bueno, competía Amigo mi viejo competió En físico culturismo Sí Otro nicho más para charlar Competió a los 19 a los 20 años Torneo a los torneos locales Y ganó Tengo las fotos todas Así que las traigo Otro día Y ganó con los premios Todo también puedo traer Pero sí Como decís Licha Amigo Yo era muy chiquito Y con mi viejo Nos íbamos a un lugar Y él ponía música de los ochenta La sé Ponía Bon Jovi Guns N' Roses Ponía Lentos incluso No sé George Michael Brian Adams Amigo de todo lo que es Música de ochentas, noventas Y a mí me encanta Sí Lo voy a escuchar Canto Es que es música Está piola Está piola Sí, sí Y vos Licha A mí A mí me gusta de todo Me gusta desde Rock nacional Rock internacional Los Backstreet Boys Taylor Swift Folklore Aguante Taylor Todo Realmente me disfruto mucho De la música Y creo que hay música Para momentos y momentos Quizás Obviamente la cumbia Me la ponés ahora En este momento Y quizás no me divierte Pero Voy a Nos juntamos a tomar algo Y Me tomo dos birras Y me cago de risa A mí Para ser un buen músico Te tenés que llamar Carlos ¿Carlos? Para ser un buen músico Te tenés que llamar Carlos Me gusta tener Los tres Carlos Cuatro casi en Argentina Carlos Jiménez Carlos Solari Carlos Gardel Y Carlos García No está mal la teoría mía Ojo Vos parecés Vos si estás chico Y te pusieron Carlos Probás a ganar una guitarra Pero ahí te va bien Va a haber una sección Va a haber una sección Que se va a llamar Las teorías del negro Claro Carlos Los cuatro Charlie ¡Curé! Me gustan las teorías del negro Las teorías del negro Porque tengo razón Alguien que se llame Carlos Teorías conspirativas Alguien que se llame Carlos Dale una guitarra Lo mejor lo soluciona la vida ¡Curé! Che Vamos a hacer sección De teorías conspirativas Con la guitarra Carlos Los Illuminatis y demás Por ahí el loco Está estudiando medicina Está quebrando la mente A mí se está Es un buen tópico Es un buen tópico para hablar Y se llama Carlos Estamos acá necesitando Una sección de Onti Donde traiga siempre A un Carlos exitoso Distinto Y nos cuente su historia Y por qué llamarse Carlos Lo ayudó a ser exitoso Es que es leer Por ahí te toca Llamarte Carlos Tenés una y una Llamarte Carlos Y sos un borracho curiado O si no Llamarte Carlos Y sos un champion ¿Charlie? ¿Qué te dijo? Los cuatro Charlie Los cuatro Carlos Alguien se llama Carlos Y está en la universidad Quebrándose la cabeza Bueno, Chani Alberti Se llama Carlos Alberto Bueno, está Mirá Bueno Sacando No, no Se llama Alberto Culietta Pero Como digo Está estudiando medicina O biología Se está quebrando la cabeza Por estudiar Y tener un futuro Y se llama Carlos Dale una batería Un güiro Una guitarra Se hace músico de la nada Se hace así Y le sale bien listo Loco Dedicate a la música Sos Carlos, papi Es un teoría Que hay que analizar Dos o tres veces Hablando de teorías También piden teorías conspirativas Teorías paranormales Es que va a ver Amigo, tenemos La pendiente de esa La de terror Todavía con Nico Tenemos pendiente Grabar un video Bueno, si ustedes quieren Se pueden sumar también La idea era irnos a Salta O a algún pueblito Muy chiquitito Bueno, no digo que Salta sea chiquito Pero digo Era ir a un pueblito Digo que La idea era ir a un pueblito Y hay gente que dice Que con eso no se jode Y que le tienen mucho respeto Y hay gente que dice Bueno, voy a probar A ver qué onda Personalmente no creo En nada de eso Entonces no me importaría Ir y que me aparezca Un espíritu, por ejemplo Hablo con él Le digo Qué onda Qué te pasa Qué estás haciendo No sé si funciona así Pero prometamos algo Prometamos algo Prometamos algo No lo grabamos Con un Nokia En Córdoba El Cerro Uritorco Mientras no lo grabamos Con un Nokia está bien Lo grabamos con un teléfono En el Cerro Uritorco Mucha gente ve OVNI No pasan cosas paranormales Bueno OVNI, cosas así Cumbias Que yo no te digo En mente, yo fui No había nada Pero si hay una parte Que vos estás acá ¿Te sumás? No, yo te espero afuera No te animás, ¿no? Cerro Uritorco No me gusta joder Con un boludo Que no se jode Mirá, Cerro Uritorco Dice Vamos A mí no es que te sentás Y invocás un espíritu Y hablás Ponele que creas o no ¿Cuál es lo positivo Que te puede dar? Hacer un video de YouTube ¿Qué? Un par de likes No, yo creo que El otro es Tener un espíritu Que te atormente Por el resto de la vida Yo estoy re tranquilo Con mi vida Dejame Vayan ustedes Después nos cuentan Por eso digo Que tenemos algo pendiente Nosotros Así que lo vamos a hacer Amigo, la adrenalina Sentirte vivo O sentirte muerto Pásenos data De lugares Donde haya actividad paranormal Y todo ese tipo de cosas Si quieren adrenalina Sentirse vivo Como sale Echa a abrir un banco Ahí tienen adrenalina Claro Pero quiero sentirme vivo Pero bajo la ley Claro Bueno, pero ahí Te vas a cagar moviendo No, no, no Sí Ahí en el Cerro Uritorco En Córdoba Es una parte Donde se ven ovnis Muchos avistamientos Pero es chamullo Yo nunca vi nada Pero siempre lo graban Con un Nokia Como dice Marco Y hay una parte Sí, que es mambera Vos estás acá Y llamás a Donald Trambo Hacés una llamada internacional Pero te ponés 10 metros más Y hay un círculo No tenés más señal Y sentís una presión En el cuerpo Pasa que en esa parte Hay más presión atmosférica Mirá, acá la gente dice Que hay un hotel en Miramar Que tiene actividad paranormal Bueno Hay que ir a Che Nico Vayamos anotando todo eso Así que ya vamos preparando Para Dale Hay que ir con una cámara Y grabar todo Todo, todo, todo Claro En el embalse también En el embalse Hay los hoteles que hizo Perón Para la gente que venía afuera Son 6, 7 hoteles Los hizo Perón Mortal Están unos hoteles resarpados En la época de dictadura Esos hoteles se usaron Como pozo De tortura Entonces pasa de todo Allá adentro Y hay un hotel Que se prende fuego Que explotó Y se escuchan cosas De noche en los hoteles Y digo porque fui Y se escuchan Pero yo me canto de dormir Tendríamos que llevar Pará Tendríamos que llevar Una bolsa para dormir Sí Bueno para bolsa de dormir ¿Viste esas fotos En las que muestran Kit de equipamiento Para ir? Bueno Bolsa de dormir O sea kit de supervivencia Bolsa de dormir Cuchillo, carne, agua Las cosas básicas Para sobrevivir Che quiero comer alfajor Ah che Hablando alfajor Está llegando Está llegando Está llegando Está llegando alguien Decir que se acuerda Que no venga Campeón del alfajor Que deje el alfajor En la puerta ciudad Campeón del alfajor Que se produce En Monte Grande Bueno recordemos Que es de frambuesa Chocolate y merengue ¿Les pinta a probar? Bueno ¿Vos sabés cuál es El dulce que se parece A Flor? ¿Qué? El alfaflor Patats Amigo Bueno Mañana Mañana se estrena Mañana sale el tema De Bauti El tema de nuestro amigo Lo vi ahí Está en el estilo de mecánico Mañana sale el tema de Bauti Filmado con Denu Me caigo ¿Cómo es que se llama el...? Muero por decírtelo ¿Muero por decírtelo? Sí Amigo es un tema Filmado con Denu Sí Muero por decírtelo Le confieso a Deni Que no está enamorado de ella Si no de Isa ¿Sabían? Son otras teorías Hasta que no salga el tema No vamos a ver Deni No estoy más enamorado de vos En realidad Te enamorado de Isa Así que mañana Le vamos a ver Cuidado con la interésis ahí Vení Deni Me va a quedar piña A nuestro amigazo Pero yo tengo un mecánico Como Bauti Lo agarró palo todo el día El auto Y se lo llevo Todo el día Que me lo va a hacer Le rompés a propósito Sí, está lindo Mecánico Lo uso sin aceite Todos los días Está lindo ¿Vos le escuchaste el tema, Nico? Yo escuché una de No, lo que subió es él ¿No? Algo hay Algo hay Es, amigo Acá te tiran el El primer strike, negro Te dice Ojo negro con las baunices Son una banda las baunices No me dicen Son bravísimos Decirle a mi hermano negro Las baunices te van a matar ¿Por qué me van a tirar con flores? No te crees, amigo Son re picantes Están picantes Te van a esperar acá en la puerta Y te van a linchar, amigo Mirá acá uno pone Decirle al negro Que cuente su etapa De reggaetón, negro Tuve mi etapa De reggaetón, negro ¿En serio? Tuve mi etapa Y bueno, Julio Escuchaba Yo soy fanático Fanático Me gusta El reggaetón viejo De hoy Yankee De una marca Eso es Pero culiao ¿Qué quiere decir que reggaetón? Es decir Vivimos en el bar ¿Qué quiere que invite de cadena? Así en el cuadro Me la chovia Ahí tenemos la tapa Del tema de Bauti Muero por decirte Muero por decirte Mirá ese mecánico Es mecánico José Arreglame el chasis Arreglame Claro, qué facha tiene Bauti Claro Arreglame el caño De escape Algo así Con ese mecánico Van a ir al Rex Obviamente Obviamente que vamos a ir al Rex Y lo vamos a llegar Obvio, obvio Tendré mi cantante Mañana Mañana lo Bueno, mañana lo vamos a tener acá Mañana viene Bauti con Denu Así que Bueno, mortal Acá mismo van a estar En teoría es con Piranoica Creo que Bauti Va a subir y cantar El Paisano Al Translex Esas teorías Son teorías Todo puede ser en esta vida Lo veo más con ¿Con quién? Lo veo más con Que lo vas a ir al Pocho Por ejemplo a cantar Claro, también Pero El Pocho Si puede Pero tienen muchas ¿Vos sabés que estos Tienen muchas caras de pelotudo? ¿Qué? El Pocho El Paisano A vos Escuchá Para que no te toque Porque todavía no te toco ¿Qué pasa? Te invitan a un programa Y te hacen cantar un pedacito Que te tomen en vivo Que está mortal Y cantalo ¿Sabés que el otro día Le acompañé al Paisano? No Que estoy jodido de la garganta No puedo, hijo Y lo tenías de acá Hijo de puta Cantá Hijo de puta Claro Cantaste cinco estrofitas El Pocho el otro día No, no se pasa Que no me siento bien No me da para cantar Le da vergüenza Que no te pase ¿Les parece que presentemos Lo del Alfajor? Tenemos a bien Tenemos un invitado Muy especial Don Alfajor Sebastián Gaudio Un aplauso Un aplauso Un aplauso para Seba Don Alfajor Nos trajo Los Alfajores Qué grande Che, me muero por probar Me muero por probarlo Seba Le metiste Uno huevo Con este día Sí, terrible Sí, terrible Estamos todos igual Agarrá el mic Seba Para los que estuvieron En el stream de ayer Seba es el creador Del Alfajor campeón De el lugar este que vos Fuiste licha, ¿no? No, yo no fui Cuando fue el viernes Estuve con Un influencer Que hace contenido Que va a eventos Y bueno Fue a la rural Y me mostró un par de videos Todo Nada, lindo evento Hicieron Sí, estuvo muy bueno Contanos un poco De cómo Fue el evento Si es la primera vez Que participás En el Mundial de Alfajores O si ya van Varias veces Es la tercera vez Que participo La primera vez En el primer Mundial 2022 Participé con un triple Yo hacía dos meses Recién que hacía el Alfajores Estábamos saliendo De la pandemia Y llevamos un triple Ahí está ganado Llevamos un triple Y De la nada Nunca creí ganar Y sacamos Este triple De 120 gramos 70% cacao No, ese es del 2022 Este es del 2022 ¿Lo tenés del 2022? ¿El campeón lo tenés acá? Sí, también Trajimos campeón Y subcampeón de este año Mirá Ah, subcampeón también Ganamos tres medallas Sí, ganamos ¿Cómo fue que se te ocurrió Hacer Alfajores? Mirá, yo En el 2016 Yo tenía muchas agencias De esas que se cobran impuestos Y Sabía que en algún momento Iba a desaparecer Y creía que cocinaba bien Y dije Yo voy a estudiar Para hacer chés Y cocino bien Y cuando Me anoté Me di cuenta que no sabía cocinar Bueno, estudié todo Me entusiasmé mucho Empecé chef Me anoté pastelero Hice todas las especializaciones Me entusiasmé con la pastelería Después primero Puse una fábrica milanesa Que fue el señor milanesa Un éxito Y bueno Lamentablemente Después vino la pandemia Y perdimos todo ¿Como que cocina con amor o no? Es lo Mirá, eso Es el secreto Ese es el secreto En la mesa De la escuela gastronomía Tenés cinco mesas El mismo profesor El mismo libro La misma materia prima Yo te puedo asegurar Que a nadie le sale igual Claro Porque cocina es un arte Tremendo eso Y la pastelería Es muy Porque cocinar Vos podés cocinar a ojo Si yo no sé Pero la pastelería Y todo esto Es muy específico Es muy de la cantidad exacta De ingredientes Y te tiene Imagino Te tiene que salir El mismo alfajor este O te tiene que salir igual que este Siempre Claro Con algo que sale constantemente Tenés que ser calculado Milimetres Claro Te sale todo igual siempre Pero es maña Es cohesión de maña Te vamos a ser sinceros Eva Ayer un poco Cuando vimos la En la primera imagen Del alfajor Acá dijimos Un alfajor sin dulce de leche Presenté siete Y yo dije No puede ser Que haya ganado un alfajor Sin dulce de leche Todos me dicen Licha Es al que menos fe le tenía Yo presenté nueve muestras Yo preparé el mundial Chicos seis meses No fue por plata Fue por gloria Yo quería la gloria Quería darle la gloria A mi familia La pasamos muy mal Desde la pandemia Perdimos todo chicos Pero saben lo que es perder todo Y arrancar En ese momento Arrancamos con una manga En la cocina de mi casa Tratando Vendí a mi mamá En el kiosco A mi hermano A los amigos Y nada Empezamos Con eso Vino el mundial Vino un amigo En el 2022 Tomá anotate Dije ¿Cómo voy a anotar yo Con tres meses de alfajorero? Con esas grandes marcas que hay Me anoté Caramba ¿Tenés un local? Ahora tengo dos locales Y tengo un auto alfajor Y tengo Y le vendí un montón Ponete un local si podes Que Dios quiere que siga En la sierra Curio La gente compra alfajor A los pilotos Pero allá podés vender Un alfajor Un millón de dólares Y te lo compran Sí, pero no La idea no es vender un millón Que lo pueden comprar todos Claro, sí Obviamente Y sabés cómo te vaya bien Te lo juro Que allá hay puesto El alfajor y venden Y venden todo Yo te escucho hablar Y bueno Se ve claramente Que la pasaste mal Que la peleaste mucho Muy mal Creo que la pandemia Bueno, afectó a mucha gente Mucha gente que tuvo su negocio Tuvo que cerrar Más allá obviamente De lo mal que la pasamos Perdiendo seres queridos Pero bueno Económicamente fue un Terrible Terrible Sí, económicamente Se perdió todo El año pasado Ganamos también Oro y plata Y este año Quise ganar la copa Dije Quiero ganar la copa Y me lo propuse Y se van a reír Pero cada vez Y los chicos que trabajan conmigo Yo tengo mi mesada de mármol Donde hago el chocolate Y todo Y yo les decía Ustedes no me firmen Yo cada vez que diseñé Un alfajor Para este mundial Cuando lo terminaba De lograr Y me gustaba Caminaba como un Messi Como que iba a levantar la copa ¿Viste? Lo visualizaba Lo visualizaba Por eso cuando levanto la copa Agarré a todas mis hijas Mi familia Y caminamos Juntos con la copa Esa merengue Dulce de leche Y tapa de chocolate Aposté tanto Uno de dulce de leche Con almendras tostadas Al horno Con aceite de oliva Que era Te explotaba la boca Y decís No puede ser Y bueno Ni medalla tuvo Tuvo medalla Este Este Y el de dulce de leche Con Roger Que la verdad chicos No dimos bastos Estoy sin dormir Parezco un oso panda Pero no tenemos nada Traje todo lo que pude Estamos La verdad Desbordados De trabajo Por suerte Bueno lindo Primero felicitaciones Por el campeonato Muchas gracias chicos Y felicitaciones por esto Por esta historia de superación De que ahora Te esté yendo bien Ahora mostremos ahí Vamos a mostrar el que ganó Y les voy a enseñar A catarlo Vamos a ir Vamos a ir de menos a más O sea Vamos a ir de menos a más Sí Dale Dale Me gusta Me gusta Vamos Primero presentanos Si querés Como te gusta a vos Y nos va diciendo Dale Vos vas cortando Nosotros te vamos hablando Si apoyo Si se escucha Sí Sí A ver Habla Este es el triple 70% cacao Doble piso de dulce de leche Corazón de pasta avellana Corazón de seda Gracias Bowie Qué hombre Qué hombre Qué hojasos Bowie Si no tuvieras mujer Bowie Te propondría matrimonio Ese es el Este es el triple que ganó en el 2022 ¿Pero ganó el primer puesto? No Terce menos ya bronce Bronce Pero fue una genialidad Este triple ¿Te pasas el chino? Dale Tienes que sentir el aroma Primero el chocolate Primero sientan el aroma El chino Este momento Primero sientan el aroma ¿Chocolate amargo? Es amargo ese Es amargo Es fuerte El olor Fijate El olor es muy rico A ver Va de una Va de una Va de una Va todo de una Va todo de una Así pueden apreciar todo el corazón de pasta avellana Oh amigo Cuidado Oh ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Sabes lo que más me gusta? Que baja directo O sea no te queda La masa no te queda Cavada Viste que a veces Tenés que tomarte un vaso de agua atrás Muy buena O sea tiene como una humedad perfecta ¿Sabes qué es eso? ¿Saben qué es eso chicos? El 90% del mercado Que es lo que estamos acostumbrados Chicos Ir al kiosco Barrar un alfajorcito Y comerlo Y llevarlo a la escuela ¿No? Usa Se llama baño repostero Cuando lo terminan de leer Es artificial chicos eso Es aceite hidrogenado Es grasa No es chocolate Es como el queso radiado Cavate risa Que nada que ver con lo que decís vos Sí Pero viste Muchos van a comprar queso El paquete es negro O cualquiera No es queso rallado Es pan rallado Con aderezo a base de queso Ah Le he visto Lean En las letras chiquititas Dice aderezo a base de queso Bueno esto es lo mismo chicos Estos chocolates ¿Se puede leer eso o no? Esto Te cuento Este Un chocolate hidrogenado O sea un artificial Que vende el 98% del país Dice panaderías todo Digan artesanal Lo usan igual Eso vale Oscila entre los 3.500 Y 6.000 pesos del kilo Esto arranca en 27.000 Hasta 60 Claro Y un tratamiento Eso hay que llevarlo a 50 grados Reducirlo a 28 Volverlo a subir a 31 30 32 Y ahí empezar a bañar alfajores Es un Es un trabajo Muy Muy artesanal Que se hace Y bueno Ahí está Cuando vos ahora pruebes otro alfajor Te va a quedar En el paladar Vamos con otro Porque yo ahora estoy reservado Se te queda pegado Claro Esto se disuelve Se te disolvió Es como cuando Cuando abrís Cuando abrís un poquito de agua Vamos por el Eso aparece fácil O sea Se va como sin nada Porque es manteca cacao Y cacao puro No tiene gracia Nada Vos lo comparás Ahora te vas y compras Un alfajor común O de cualquier lado Y te queda entre los dientes Esto se te disolvió todo No Tienes que mandar medio litro De coca cero a tragar Bueno Esto para mí Y si agarró uno de maicena La naturalidad Entonces Sebas La naturalidad del alfajor O sea Qué tan Chocolate puro es esto Este alfajor Para mí es el más rico Que hicimos siempre Este el año pasado Ganó medalla de plata Este año lo metí de vuelta Porque quedé caliente Otra vez plata Listo Lo cual no compito más Esto es frambuesa Esto es frambuesa y limón O sea Hubo uno que le ganó este Frambuesa Frambuesa y limón Chicos El chocolate Hice chocolate de frambuesa ¿Qué hice? Agarré frambuesa liofilizada Las frambuesas liofilizadas Son frutas deshidratadas en frío De un kilo Hacen 80 gramos Eso se concentra Todo el sabor Y las proteínas No pierde nada Prueben esto Para mí es un poema Chicos Frambuesa y limón De una ¿De una también? Sí, frambuesa Frambuesa y limón De una chica Vamos a ver acá Entonces Esta la parte Masa de vainilla Masa de vainilla Corona De limón Doble volcán de frambuesa Y chocolate Chocolate blanco Con frambuesa liofilizada Prueben ese chocolate Saludos amigos Bueno Uno, dos, tres Vamos Es que parece un postre Un postre Bueno Acá hay servilletitas Chicos La parte del limón Es increíble Tomás que el andré Les dije Es un poema ¿Tiene limón? Tiene la corona De limón Contiene la mermelada De frambuesa Para poder crear El alfajor Pero que rico Julio Es muy rico Muy bueno Eh boludo Quiero hacerme otro ¿Pasa el anillo Que se está limpiando Con el buzo? Me gustó mucho Me gustó muchísimo Les dije Les dije Es una genial ¿Y dónde ¿Dónde le puedo conseguir esto? Ahora estamos En Monte Grande En nuestras Malvinas 305 En Dorrego 472 Tenemos las cafeterías Las fábricas también ahí Y por el momento La tienda online Te voy a pasar a visitar un día Hay tienda online también Mi novia vive en Canning Entonces siempre agarro el camino De Antártida a Argentina Derecho Por Antártida Salís a la Plaza Montegrande Hacés 100 metros más Doblás 30 metros a la derecha Y tenemos la cafetería Bueno Yo vivo a Montegrande Tengo una casa A mi viejo y allá Cuando quiera Vení todos los días Estás invitado Vení todos los días Me encanta Me encanta Montegrande Muy lindo Y ponele a mi que me queda Un poquito más lejos Tienda online ¿Cómo es eso? Yo vengo una vez por semana Acá a Capital A Capital Vengo y le entregamos A la Embajada de Estados Unidos Con fortuna nos compran Si están La gringada Quedó lo que sí Venimos Y tengo muchos amigos Ahora Mi cuñadito Estaba haciendo un trabajo Viste así tipo Remis Bueno Y Ahora todos los pedidos Los están cuadrando De él Y los va a empezar A distribuir Y hace por ejemplo Servicio No sé Te quiero contratar Para un evento Y digo bueno Quiero Tanta cantidad de alfajores Por ejemplo Sí, sí Lo hacemos No hacemos el servicio De qué De Cater Hacen el delivery Y lo entrego Toma todo Sí, mirá Quiero Sí, nos piden Tal cantidad, claro Sí, me piden alfajores Cuando ganamos la Copa América Ese cumpleaños Mi hijo ¿Los hacés celeste y blanco? Sí, no hay problema Los hacemos Con tiempo Los hacemos Dos días Tampoco es que te pido 15 días No es muy difícil Para mí hacerlo No, estamos Estamos medio Tapados al aburo Pero aparte No me piden 200 O me piden mucho Los nenes Una torta alfajor Que me piden Celeste blanco Y uno amarillo Entonces hacen Como una torta En la escuela Juntan todos Los alfajorcitos Y como que lo dibujan Como si fuera Un rasti Y todavía no probamos El campeón Ahora viene el campeón Hay que ponerse el pie ¿Ese es el campeón? Este es el campeón Este campeón Criticado por todos Porque no tiene dulce de leche Este no lo probamos todavía Clásico ¿Quieren probar los clásicos? Vamos primero Dejemos lo bueno Para el final Blanco, clásico negro No, hay producción Mirá, producción dice Y para acá Ahora le mandamos Dicha, clásico blanco Clásico negro O tengo uno Con dulce de leche y merengue Yo dulce de leche y merengue Yo dulce de leche también Vamos con dulce de leche y merengue ¿No te gusta dulce de leche y merengue? No me molesta la base El chocolate No me gusta cuando es Ganache de chocolate Mousse de chocolate Cuando es chocolate El helado de chocolate No lo puedo ni ver Por ejemplo Pero cuando es así Base cubierta de chocolate Sí Pero porque vos te concentrás más En el sabor adentro Claro O sea, te pedís helado Y lo bañás Te lo bañás Una banderita No lo hago yo Pero No lo hago yo No, no lo hago yo Amigo, tenés 10 años Amigo, eso es excelente Te manchás todo Encima Una banderita, mirá ¿Qué pasó el chino? Cordobé, fíjate que se le cayó la tapita No importa La vamos a acomodar Claro Se arma Nadie vio nada No A ver, uno, dos Este merengue ahí Vamos Uno, dos Ya Ya Este me quedé más me gustó Es muy bueno el dulce de leche Este te quedé más me gustó Y palo también Este es bueno Yo me quedo con el anterior igual Con el de frambuesa y limón Exactamente Ese es muy distinto Es un sabor muy particular Pero a mí la combinación de merengue y dulce de leche Me parece algo impresionante Eso es bueno de verdad Muy, muy bueno Muy bueno Muy bueno Vamos con uno clásico Dale ¿Eh? Dale Uno clásico, clásico Clásico, clásico Igual todos se van Todos Pasan Pasan muy rápido Es lo que yo les digo Chicos No hace falta tomar agua El dulce de leche que yo uso No tiene aditivo No tiene conservante Donde la vaquita come No está fumigado Tiene libre Tiene la certificación de libre de agroquímico O sea, me lo voy Me hago 200 kilómetros para ir a buscarlo Y 200 para volver Soy bastante especial con la materialidad Sería prima Pero bueno Me fue bien así ¿Sabés qué hay? Lo hacés vos el dulce de leche, ¿no? No ¿No tenés más? No, tendría que tener untado Pero sabés hacerlo El dulce de leche Tengo que tener pala No es un problema No hay cosas que no Pero sabés hacer dulce de leche, ¿sí? No hay tanto dulce de leche, ¿eh? No hay tanto dulce de leche, ¿eh? Sería bien de cerca Dulce de leche, mirá Estos alfacores son los de antes Ninguno ¿Viste que los viejos? Ah, todos los de antes de los viejos No lo... No, no Tiene un equilibrio Vamos Tiene un equilibrio En realidad no le pongo más dulce de leche, chicos Porque es muy rico Porque si no se le use el chocolate Que es muy caro Uso un chocolate terrible Que vale 27, 28 lucas al kilo Y si yo le pongo más dulce de leche No se siente Y el dulce de leche Tapa todo Tapa todo, sí Todo Entonces tratamos de que sea un equilibrio El tema del dulce de leche Si es por mí, le pongo así el dulce de leche Claro, estamos usando un chocolate caro Y parece que tiene que lucir Tiene que haber un equilibrio Blanco, ¿me gusta? Dale Sí, sí Yo creo que nos gusta Estamos en el baile Estamos en el baile Vamos con el blanco y después con el campeón Chino, te comento que en el chat hay un mensaje muy particular Pidiendo que le lleves alfajores porque te van a matar, amigo ¿A quién? Marisol Está re picante en el chat diciendo que le lleves alfajores para probar Mari, ya después vamos al local a comprar Bueno, vamos a Van a probar este chocolate blanco Y van a ver qué distinto que es a lo que están acostumbrados a comprar, chicos Ok, vamos a ver con este Y este es la masa, ¿de qué es? Vainilla Vainilla, dulce de leche La otra es la tapita de chocolate Vamos con todo No tomás el blanco, eh Muy rico Mi favorito hasta ahora es el mismo que el tuyo El que salió segundo Bueno, les dije, chicos, es un poema A mí es el de dulce de leche y merengue Pero lo cava a piñas, eh Es terrible, chicos, el de para mí no hay con qué darle Por eso lo volví a presentar este año Y volví otra vez No, ya está Es muy, muy bueno, chicos ¿Les parece si ponemos al campeón? Y vamos con el campeón Dale Dale Bueno, esto tiene 70% cacao Tiene una tapa horneada Es horneada Ok Porque el código alimenticio argentino dice que dos tapas o más horneadas es alfajor Porque bueno, hay mucha envidia diciendo que no es un alfajor Es un alfajor No es el merengue, es espumita como había una golosina antes Tiene 70% cacao Una tapa extra, chocolate Abajo, bien amarga Porque si no... ¿Lo podemos cortar al medio y mientras vas explicando cosas...? Ahí lo vamos a cortar Así lo vemos bien Claro ¿Sí viste cuando lo cortas? ¿Lo cortás así? Yo si lo cortaría, lo cortaría como... Acá la gente dice, quiero probar el alfajor Dicen que te parecés a Chano, acá Sí, yo ayer lo pensé cuando lo vi Yo ayer cuando lo vi, volví a dije, es Chano parecido Seba tiene facha, eh Tengo 45 años Muy fachero Este está menos roto A ver Ahí Está hecho de anoche Perdonen que no tenga humedad, pero no dimos abasto Lo corto medio a cada uno Claro ¿Qué es eso? Esperen, esperen, esperen para probarlo Chicos, va de una, eh ¿De una? Va de una, sí, sí, va de una, va de una Vamos, cameta, juntos, colea Va de una Va de una Este es terrible Bueno, este es el campeón El chocolate ese templado, lo templé yo Sí, le damos A la de tres toques Vamos de una con todo Va de una, eh Va de una Tres Dos Uno Uno, miren Cuando terminen de pastorear Les voy a comentar El secreto de mi receta Vamos, yo ¿Sorprendió o no sorprendió? ¿Perece? ¿Perece? ¿Sí o no? Sí, sí, sí O sea Te explota la boca Es lo que quería lograr yo Aunque no creía que se iba a ganar Pero sí Tengo unos sabores Pará Es algo Por favor, por favor Tenía dudas, eh Te soy sincero, tenía dudas Pero El segundo que entró a mi boca Amigo, el segundo que entró No, 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 no Pará Es terrible ¿Sabes qué? Igual Me quedé sin palabras Voy a decir algo Lo probamos después de haber probado siete Eso es muy importante Es re importante eso Porque el que primero probás es el más rico Sí, sí El paladar Yo soy jurado en otros países Acá no porque compito Si no le pongo a todos uno Y yo todo diez Entonces Aunque esa ciega se Reconozco mis alfajores Cuando competimos Cuando vamos a Uruguay De jurado Lavamos el paladar con agua Pero chicos No, no hay caso No hay caso Siempre es así Como decís En la primera competencia uruguaya 2022 Ganó uno de limón Y dijimos Somos Puta, ganó uno de limón Chicos, pero era tan bueno Y aparte lo trajeron último Y chocolate de leche Chocolate de leche Chocolate de leche Y te mandaste el de limón Y decís ¡Qué bueno que estaba! Aparte de que una colega Le mando saludos Andrea Alfajores de Uruguay Increíble Increíble Lo rico Que es ese Es más Me mojó la oreja Y dije Este va a venir a Argentina Cagamos Pero claro Y este año Cuando voy de jurado No compitió Por suerte Menos más que no competís Le dije Ok Por eso yo dije Por eso el primero Aparte tenés más hambre encima Es el primero El shock y demás El primero estaba rico Pero te aseguro que si probábamos Este al principio No sé si Seguramente estábamos entre estos dos Te digo una cosa Ni me acuerdo del primero ya Yo te soy sincero No le tenía fe Porque dije Son sabores Viste Que quizás no frecuento No suelo comer Y la verdad que cuando lo mordés Y la sensación aparte Yo creo que El crunch Sebas tenés más del segundo Sigue con hambre Nico ¿La puse a limón? No Sebas no se lleva nada No Chicos Cuando quieras vuelvan Traigo más Tranquilamente Podría ser campeón Parezco un oso panda No demás Estoy sin dormir Podría ser campeón también Ese dos veces medalla de plata Igual me retiré Ya está Le retiro con la gloria Tres mundiales Seis medallas Y copa de campeones Igual durísimo el mundial Que son veinte catadores Eran veinticinco jurados Había diez chicas de la UTU De Uruguay De la universidad Sí Había creo que también Una chica de Paraguay Y Nada Es muy difícil Que a todos les guste Tu producto Y Después en la final Es más difícil Calcular que Vienen de Qatar Tres días Trescientos alfajores O más Éramos doscientas empresas Compitiendo Yo presenté nueve muestras No Seba La verdad que La verdad que la rompiste Bueno acá le dejamos El El Instagram de la marca Sí Para que lo sigan Le escriben a Seba Por cualquier pedido Por cualquier cosa La verdad Seba muchas gracias Por decirlo Gracias a ustedes Por la hora chicos Y es riquísimo En serio Una locura Y felicitaciones por todo Gracias a ustedes Bueno cuando quieran Ojalá que le sigas revendiendo Lo va a vender a dos manos Sí Gracias a Dios Por el posto Porque están buenas Gracias por la buena onda chicos Y bueno me alegro Que les haya gustado Se encantó No vi cara de No me gustó Así que No 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 Todos estuvieron impresionantes El segundo Realmente fue impresionante El segundo se merece El encima también El segundo Bueno muchas gracias Mil gracias por venir Por tomarte tu tiempo Gracias chicos Un gustazo Grande señor alfajor No hay para la producción Che loco Producción Podrían mandarnos un mate Que cosa loco Mirá que malo que sos Estás tomando vos mate Y te estás regodeando Ahí viste No yo mañana traigo mate No puede ser Que no tengamos un mate No puede ser que no tengamos un mate Que verde que estuvimos Amigo muy verde Si no traes mate Muy Che los alfajores Bueno che Como me nos salvaron El desayuno Que rico que está Impresionante Ahora como Ayer ferné Con sanguí Un chimico La dieta Che Vas a ver mundial De hamburguesas De pizza De todo De asado Me encantaría Vamos a traer o no Si Podría ser un buen segmento Mundial de todo De toda la comida Que nos gusta Mundial de mates Mato Che Te mato amigo ¿Les parece si escuchamos Unos audios de la gente? A verga Si Pongan audio Por favor Buenos días para la banda Me mando un beso Acá de Uruguay Estoy en home office Trabajando desde la cama Muy tranquilo Que La incorporación Del onti Es un brazo Que siga siendo chiste No lo limiten Por favor No lo limiten No me se debe Por favor No me se debe Gracias Se va Se va Se va Vamos con otro audio A ver otro audio Hola chicos Soy Jesse Que lindo verlos Todas las mañanas Sigan así Ponganle más onda Lean el chat Porfa Bueno Muchos éxitos En esto Besitos Dale gracias Estamos siempre Releciendo el chat Siempre Todo el tiempo Vamos con otro audio Hola chicos ¿Cómo están? Felicitaciones Amo el stream De los bros Me encanta La incorporación Del negro Buenísimo Y bueno nada Decirle que los voy a seguir Este Todas las mañanas Saludos Abrazo fuerte Desde Neuquén Saludos gigantes A Neuquén Saludos Acá la gente dice De Tucumán Podemos llevar un Sandwich de milanesa Me encanta Y de empanadas Yo podría vivir De guiso Y de milanesa Y de asa Yo de milanesa Tengo ganas de vivir milanesa Es posible Vivir milanesa Que fruta fiel La milanesa Lo traemos a manzana Que nos haga guiso Las milanesas Amigo Un buen guiso Un buen guiso No podría vivir guiso en milanesa Empanadas Cata de empanadas También puede ser Empanadas 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 Tres empanadas Hay un lugar de empanadas Que comí el otro día Que cada empanada era así Y Eso no es una Eso es Es calesón Eso es un calzón No Eran empanadas De hamburguesa Ya sé Hay una marca Muy buena Que a las hace Son muy ricas Amigo Muy ricas Es muy grande No es una empanada La empanada es como La salteña La tucumana Que son más chiquitas Son Que tienen aparte Juguito Nada de esos secos Bueno Si te comes tres de estas Cuatro ya estás Bueno depende Bueno nosotros no más Claro Que 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 don Y que maldición Comer Mi don Mi maldición Es lo más lindo Es lo más lindo Es lo más lindo Viste el loco ese Que fue el El loco ese que fue el médico Que fue el médico No podía No podía comer más Y se iba a morir Si no podía comer Te morir Entonces el médico le dijo Bueno dice Vamos a hacer una cosa Yo te voy a hacer una operación Para que vos podías comer Si no te va a morir Pero no podés comer más Por la boca Bueno dice loco Entonces el médico lo operó Sale la operación En éxito la operación Y el médico le dice Bueno dice Ahora dice Vas a poder comer Pero no vas a poder comer más Por la boca Dice Vas a tener que comer Dice Bien Que pelotudo Pará Dale boludo En serio En serio doctor Si Vas a tener que comer Viana Por sonda Vas a comer Viana Y bueno Yo lo que quiero es vivir Si no me queda otra Entonces agarro Pasó el tiempo Volvió el médico El loco El loco vuelve el médico Porque tiene un control Y el loco Va al médico Pertámese Pertámese el micrófono Nico Pertámese el micrófono ese El loco va al control Y te lo voy después De una operación Tiene que ir el médico Y el loco vuelve el control Y vuelve así Vuelve el control Viene el control Le dice ¿Cómo le va doctor? Vengo al médico Ah bueno Le dice El médico ¿Cómo te va? Pasa Séntate No No Dice Así estoy bien Dice 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 Bueno Contame ¿Qué te pasó? Dice Acuérdate Yo soy el que lo operaron Que no podía comer por la boca Dice Que ahora Dice Come por la cola Ah sí Dice ¿Cómo te va? No Dice Me estoy yendo de 10 Este Aumenté 10 kilos Estoy más gordo Dice Empecé el gimnasio No La verdad que estoy muy bien Dice El médico Chocho El médico Le dice Oh bueno Me alegro Dice ¿Pero por qué? Me estoy comiendo un chicle Ahora Estoy masticando Estuvo bastante medido No me esperaba Están cosas Estuviste muy bien Yo te veía de barrancando Están todos cagados y miedo Están todos cagados y miedo La producción estaba temblando Como me gusta tenerla ahí con miedo Pero no bueno Es un don y una maldición Come Comer o dormir Come Ah güey ¿Vinieron combates? Nos trajeron un mate Si Que era Que era ¿Querés que lo...? Si vos sos Escucha Si quieren hablar de cine y de Marvel Lelu es un gran cineasta Cinéfilo Te traemos acá Lelu Por favor Bueno vení un rato Vení Lelu Ahora en un ratito Vamos a tener una comunicación Se viene Se viene Doom En los próximos años Se Doctor Doom Que va a ser Robert Downey Jr Robert Downey Jr Hola que tal Buenos días Yo sabía Lelu Que eras Era del palo Superhéroes Es mi profesión oculta No tan oculta Me dedico al periodismo Especializado en cine y series Uy que bien Me gusta Es lo que hago Aparte de producir Hacer reseñas de películas Algo de eso Exactamente Bien Si 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 He estado de columnista En algunos programas de radio Este año He tenido mi programa de tele también Así que ahora estamos acá No me encanta Dando vueltas Pero te gusta Marvel En realidad Soy un poco más fanático de DC Porque Batman es mi religión Para qué Batman es mi religión Mi segundo superhéroe favorito Hay ni individuales Es Spiderman Pero Batman es mi religión Bancas que Batman Le puede ganar Superman Bancas que Batman Batman le gana Superman Obvio que banco Es más En el regreso del caballero de la noche Espectacular cómic Esperá Para mostrar que Batman es religión Ya hablo de mi auto En el regreso del caballero de la noche Básicamente cuenta Batman Muchos años después De haber sido el Batman Que todos conocemos Se logra medio que Ciudad Gótica Este más o menos normal Y dice listo Ya no me necesita más Me retiro Y muchos años después Vuelve ya viejo Y hay una pelea Porque en realidad Ciudad Gótica Está en la Z No en la V Está en la Z Y Batman dice Listo loco Ya está Me voy a hacer cargo De este quilombo Voy a arreglar esto Y hay un montón De grupitos Medio punkis Que toman Como el murciélago Como referencia Y quienes hacen justicia En Ciudad Gótica Y Batman Me va a usar un ejército Con estos punkis Y vuelve Y el presidente De los Estados Unidos Ve que Ciudad Gótica Está en la Z Y le dice a Superman Che loco Andá controla a tu amigo Porque si no lo controlás vos Se la pudro yo Y Superman va En la de Superman Siempre Llegando volando Y qué sé yo Y medio que Se terminan tuartiendo Porque le dice Che loco Bancá porque Se te va a pudrir el rancho Y Batman le dice No paro nada Le dice Y finos ahora Y hay un Toda una secuencia De peleas espectaculares En donde se la dan Ahí es donde Batman por primera vez Estamos hablando De un cómic De fines de los 70 A principios de los 80 O sea Esto viene de larga Muchos piensan Que el primer enfrentamiento Fue Claro En Batman v Superman En la película Pero mentira Esto viene de hace un montón No lo que pasa es que Hasta que llega al cine Pasan muchos años Este cómic es de Frank Miller Y ahí Es la primera vez En donde se enfrentan Digamos Pulentamente La primera vez Que Batman se arma La armadura Y después hay un montón De cosas Bueno Tiene el anillo De Kriptonita Por eso se puede pelear De par a par Con Superman Y también es Ayudado por Green Arrow Que también dispara Una flecha de Kriptonita Lo debilita A Superman Y hay una Espectacular Hoja de ese cómic En donde Están peleando Y ahí es donde Batman le termina Como por ganar A Superman Y lo tiene en el piso Y es toda una hoja Que está Batman pisándole La cabeza A Superman Y le dice Y la frase es Esto se lo vas a tener Que contar a tus nietos Ahora Analizás los poderes Los poderes de Batman Yo para mí Perdón Pero eso es un momento Analizás los poderes de Superman Y Batman Sí Batman nunca podría ganar a Superman No tiene poderes No A veces No tiene poderes A veces La inteligencia no es un poder Sí, claro Bueno En realidad En el mundo de DC El superpoder de Batman Es el mejor detective del mundo Ese es el poder de Batman En realidad Más allá de los gadgets Por eso me gustó tanto La última peli La de Robert Pattinson Porque es el mejor Es la primera vez Que vemos a Batman Como detective Exacto Y no como vigilante O lo que sea Se me parece Que le da una visión Totalmente distinta De un tipo común y corriente Que Criminalísticamente hablando Es Un experto mal Igual van con Christian Bale No, bueno Christian Bale fue muy bueno El de Robert Pattinson Fue muy resistido Yo No por tirarme flores Pero un poco Supuse que lo iba a hacer bien Y lo banqué del minuto cero Y dije como loco Vamos a bancarlo a Robert Pattinson La verdad Lo que sí es muy malo El guión es buenísimo Y mezcla cómic muy bueno Como año dos Año uno El largo Halloween La fotografía La fotografía que tiene La película es una locura Es muy muy buena Pero sí lo que me parece Muy malo de esa película Es El Bruce Wayne Que él hace Bueno Gracias El Bruce Wayne Y quedémonos Para que enfoquen En este momento Dándonos las manos Por favor te lo pido Porque estoy totalmente De acuerdo con Licha A mí El Batman De Robert Pattinson El Batman O sea El vestido Trajeado Toda la movida Que se yo El invention Y toda esa movida Me parece Top 3 Top 3 Lo pongo con el Con el de Christian Bale Y lo pongo con el de Michael Keaton Para mí Tope de gama Ese Batman Ahora El Bruce Wayne Emo Es rarísimo Perdón Está todo bien Lo banco Es rarísimo O sea No veo No veo Bruce Wayne ahí yo Eso me pasa con eso No es ese estilo Bueno Eso por parte De Batman Y Spiderman Es mi favorito Superhéroe de Marvel Lelu Dicha Chino ¿Es Batman El caballero de la noche La mejor película De la historia de Batman? Sí Sin duda De Batman Para mí Esa primero Top 2 Batman Returns La segunda De Michael Keaton No es la segunda De Michael Keaton En donde está Michelle Pfeiffer Como Batubela Y el pingüino De Danny DeVito Para mí Esa es la Pero yo te digo La de Viste que hay otra película Batman Que están como en un banco Y todos se derrumban Que el malo Tiene una máscara El malo El antagonista Tiene como Un traje Es re fuerte Que no es el Iguazón Es la otra Bane La tercera Esa está buena también El caballero de la noche Esa para mí Es la pelorcita De la trilogía De Nolan Es la pelorcita Para mí la tope de gama Es Dark Knight La segunda Después Batman inicia La primera Y última para mí La última A mí no me gustó mucho ¿No te gustó mucho? Igual Muy buena que tuve La danja Hay un chiste Hay que decirlo Hay un chiste A mí me sorprendió No la vi No la vi Ahí me sorprendió Bale Mirá está bueno El caballero de la noche El caballero de la noche ¿No la viste? Hay muchas pelis de Batman Que no vi ¿No viste el caballero de la noche? La llegué a ver muy de chico No A mí Desconozco mucho de Batman A mí Me gusta mucho más Marvel Sí El universo de Marvel Me parece lo que hizo Kevin Feige Con todo Eso fue impresionante El MCU Sí me gusta mucho Lo que es Lo que es Batman Y me parece que hay una película Que poca gente habla de Y que para mí Es la mejor película de superhéroes Que es Ah, volvió la ¿Cuál? Se le fue El Roushack Oh, Watchmen Watchmen Bueno, otro cómic espectacular Bueno, ahí podemos hablar de otro tema Hay como ahora Toda una movida Esto es normal en el cine El cine es muy cíclico Las modas en los cines son muy cíclicas Las tendencias en el cine son muy cíclicas Las series también Hay toda una movida Ahora De Revisionismo del cine de superhéroes O sea, es como Hubo mucho cine de superhéroes Individual Apareció Marvel con el MCU Todas historias muy platónicas Del universo de superhéroes Ahora todos quieren combinar todo Claro, exacto Y ahora hay toda una parte De revisionismo De, che, son tan peor Los superhéroes Son tan buenos Está reciendo mucho hate Con The Boys Y demás Watchmen Hey, The Boys Claro, The Boys es espectacular Pero mucha gente dice como Uy, la primera vez Que se habla de los superhéroes Así No, o sea Bueno Watchmen también Fin de los 70 No me acuerdo de dónde es Es de una Es de Vértigo Que es una vertiente editorial de DC Así como Marvel tiene Dark Horse Que es como otra vertiente Que saca como un cómic más alternativo DC tenía Vértigo en su momento Estoy casi seguro Que también en Frank Miller Watchmen No me quiero O Mark Wolfman No me quiero equivocar Me corregirán en el chat Si alguien sabe Que tuvo su película Es buenísima Y tiene también una serie Spin-off Que es 10 años después Que está disponible en Max Es una producción Fue una producción original de HBO En su momento Hace no tantos años Es espectacular Roger Un personaje Buenísimo Buenísimo Y hay mucho ahí para analizar Pero bueno Lo que decía antes Es mucho más oscuro Es mucho más Es otro mood Es otro mood Totalmente distinto Vamos con los traumas psicológicos De cada uno De los problemas Pero es muy interesante También para mí Es una analogía Que hago siempre Los paralelismos Que hay entre Batman De un lado Y Spider-Man De un lado ¿Quién gana? Son para mí Son los únicos dos personajes De cada editorial Que tienen un universo propio Porque el Spider-Verso Viene de hace un montón de tiempo Es muy grande Spider-Man tiene Muchísimos personajes Se prenden ahí Muchas historietas Igual que Batman Los enemigos son súper icónicos De los dos El Guasón Bane No sé Hiedra Venenosa Del otro lado Tenés Octopus ¿Quién gana? Otto Octavio Tenés a ¿Quién más? Venom Venom Carnage Carnage Cazador Tenés El verdadero Morlum Venom vs Carnage ¿La viste? Crane ¿La película? La de Venom Venom vs Carnage Let that be Carnage ¿Salió? La última Yo vi más los cómics Que no la pedí Fulia salió Fulia salió hace como un año y medio Ahora se estrena Ahora se estrena La segunda parte De Joker También Fulia Duk Fulia Duk Fulia Duk Joker 2 Y sí Yo no vi la 1 Va a ser de Harley Quinn En una película Que tiene confirmada Que va a tener 12 canciones adentro O sea Va a estar rozando lo musical Si no va a ser musical La cagada ¿Qué cagada son los musicales? Igual hay que ver Qué onda Lo vuelve a dirigir Top Phillips A lo que nos gusta Y nada hay que ver qué onda Bueno algo que tienen también en paralelo Spider-Man y Batman Que para mí es lo que más los une Serie animada noventosa Las series animadas son lo más Es espectacular Es espectacular O sea es buenísimo Batman de Animated Series Y la serie animada de Spider-Man Totalmente Si no la vieron Mírenlas No quedan Quedan un poco viejas capas En la animación Un poco más la de Spider-Man Que la de Batman Pero la trama está buenísima Pero la trama está buenísima Los personajes están buenísimos Igual las de Spider-Man Hay más nuevas también Hay más nuevas Hay muchísimas más nuevas Acá la gente pregunta Dice Para el que no vio Por ejemplo El que no curte el cine de superhéroes O que quiere empezar a hacerlo Empezar Si tenés que recomendar una película O serie ¿Cuál recomendarías? U Tiene que arrancar con todo Tiene que tener un poquito No, depende Porque la cara de Marvel Es muy complicado Hay mucha gente que si le vas Tipo al hueso fuerte Lo perdés Yo diría que si van a empezar A mirar películas Del lado de Marvel Que empiecen con Guardiánes de la Galaxia Muy gracioso Que vean la trilogía Guardiánes de la Galaxia Que arranquen por ahí Si les gusta Si les gusta Se pueden ir enganchando Pelis muy graciosas de Marvel Y que siento que se pueden Enganchar tranquilamente Que tiene mucho humor Y aparte presenta Algunas cositas Es Ant-Man 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 es algo como que Muy público general Que decís Uy me cago de risa Y capaz que me engancho Con los superhéroes Pero lo último Lo último de Guardiánes de la Galaxia Que incluyen a los animales La última es espectacular Guardiánes de la Galaxia Volumen 3 Es triste ya en parte Es triste No, es tremenda esa película Y además nos damos cuenta De que al final Siempre fue la historia De Rocket en realidad Y no de los Guardiánes de la Galaxia Es genial esa película Revivió un tema De Florence and the Machine Que es una banda Que fue muy conocida En su momento Que es Dog Days Are Over Que es con la que termina Que están todos bailando Y que se yo Se volvió muy viral También la reacción De ella llorando Frente a esa canción De la película Y demás Yo tengo entendido que Todo lo que es Marvel y todo Está todo en Disney ¿No? O sea Está todo en Disney Lo ves en Disney Plus Y que ahí Entrás y te aparece Hasta en orden cronológico De la forma que quieras verlo Lo podés ver de muchas formas De hecho Exacto O sea, lo podés ver en orden cronológico O lo podés ver en otro orden Que te pueden asignar Bien Así que está buenísimo Ahí tiene todo Y todo lo de DC Lo pueden ver Yo voy a hacer eso Así que ¿Quién gana? Iron Man o Batman? Batman Ah, boludo Que no Está buena Está buena Tenemos audios Tenemos audios de la gente Hola Los bro Acá los estoy mirando Acá Soy de Seiza Tristán Suárez Por eso No fui al colegio Y los estoy mirando Quiero que me mande un saludo El chino Me llamo Lautaro Hola Lautaro Te mando muchos saludos Se hizo la rata Lauti No fue al colegio Se quedó Qué suerte Tenés que ir al colegio Por favor Andá al colegio Qué lindo que era Cuando te dejaban faltar Los días de lluvia Sí, igual Qué lindo que era Cuando te dejaban faltar Boludo, qué lindo Espartarte con lluvia Mal Ves que está re lloviendo Y estás ahí Mi mamá no era re dirigirme Me dejaba faltar La escuela Yo tuve certificado De asistencia completa De conducta En la primaria Por lo menos Cuatro o cinco años Amigo A mí nunca me dejaban faltar No, no Lo mismo que podía hacer En mi casa Lo podía hacer en la escuela Che, escuchamos Un audio más ¿Les parece? Hola chicos ¿Cómo andan? Buen día Hola Nicolichá Chino Los quiero Los quiero mucho Y bueno Y si me pueden mandar Un saludo Me llamo Flor Y lo requiero Y el viernes Seis de septiembre Voy a ir a ver A Bauti también Así que nos vemos ahí Obvio Flor Nos vemos Nos vemos el seis de septiembre El seis de septiembre Te mandamos muchos saludos Te mandamos un beso Muy grande Fuerte abrazo ¿A qué eres el gran Buena noche? Buena noche Y tenemos una comunicación Especial ¿Con quién? A ver Bueno Les cuento A ver si saben quién es Conductor de modo selfie Y modo foodie Por la pantalla de América Es un trotamundo Es un trotamundo mendocino Que recorre el planeta Mostrando las bellezas naturales Como las mejores playas Y en este momento Está en el Caribe Específicamente en Curaçao Lo tenemos a Agus Neglia En comunicación ¿Cómo andan? 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 ¿Qué buena que me hicieron? Gracias ¿Cómo andan ahí? Bien Lo veo bien Están arrancando aparte Estamos Es nuestro segundo día De hecho Pero no también como vos Mirá dónde está Vos te has sobrado Está sobrado No, no Esta es mi oficina Chicos Mucho calor hace Agus La oficina La oficina del día Mirá ¿Vos sabés que hace mucho calor? Exacto Hace mucho calor Pero no tanto Para que tenés una idea En este lugar Hacen ahora 30 grados Pero no es húmedo Es bastante seco Entonces eso hace que sea Como bastante tolerable Lo cual está piola ¿Ustedes qué dicen? Ahí está fresquito Y acá está lloviendo Todo lo peor Acá es lluvia Frío Sí, bueno Tráfico Yo quería saludarlos Porque sé que están arrancando Desearles suerte Contarles un poco de Curaçao ¿Para ustedes dónde queda Curaçao? Si les digo Curaçao Curaçao Bueno, sabemos que es el Caribe Estamos ahí un poquito Blue Curaçao Guíanos un poco Muy bien Muy bien Blue Curaçao Caribe Mucha gente dice Brasil O sea, es un error Curaçao en realidad Es una isla que está Al lado de Bonaire Al lado de Aruba Exactamente Es un estado en realidad Que por el momento Tiene un enlace directo con Holanda Más o menos Para que tenés una idea de historia Rápido Vino Colón 1500 La puso la patita Hasta el 1600 y pico Ahí vinieron los holandeses Y ya se apropiaron de este lugar Hasta el 2010 Que dejó de ser como una antilla holandesa Pero es muy loca la historia de esta gente Porque por ejemplo Acá durante 200 años Y por el paso en el que están Se comercializaban todos los esclavos Que después Los españoles y los europeos Usaban para sus colonias en América Latina O sea, es muy loco Y acá se habla del papiamento El papiamento es un idioma Que es local obviamente Que tiene un poco de español Un poco de inglés Un poco de holandés Hablan un poco de portugués Entonces te hablan en cualquier idioma Y son súper alegres Así que es un destino Que si te querés venir de vacaciones Y conocer un poco del lugar Tener buenas playas Y además que te atiendan bien Y con gente feliz Es curazaba A mí me gustó mucho A mí me gustó mucho ¿Y qué onda la comida? ¿Qué se come allá? Mirá, como en casi todo el Caribe Hay muchísimos pescados muy ricos Hay mucho langostino Hay mucho El pespargo, por ejemplo Que es muy rico también Ayer hice Una degustación de milanesas No, no, no Pero ¿reíste? Está bien lo que dicen Ayer probamos una carne cocinada Alcamado Con una reducción de vino Con una salsa de trufas Que eso en la Argentina Por ahí no te lo hacen Estaba muy rica Y me preguntaron Un punto de cocción Les dije, mirá, jugoso Vino, pero increíble Vinos argentinos hay Así que la verdad Que la gastronomía es buena Y no es un lugar caro Es más barato que Aruba Por ejemplo Al nivel de ¿Qué decirte? No sé, es como ¿Te has cruzado algún? ¿Vas a Córdoba? Está lo mismo ¿Te has cruzado algún argentino Por allá, por Curazado? Sí, me crucé Con muchos argentinos Y ahí también me da la pauta De lo que se ve Modo selfie Porque hacer, por ejemplo En el mar Me estoy metiendo al agua Y siento una señora Que me dice ¡Niglia! Así mal, viste Como mala onda Y me dice ¡Culpa tuya! Uy, cagamos Culpa tuya estoy acá Así que había visto el programa Y estaba Bueno, hoy me encontré Con unos colombianos Que la gente del hotel Les había pasado Como el programa del año pasado Yo vine en noviembre Del año pasado Y la gente acá Se quedó contenta Porque uno viene y promociona el destino Así que me quedó ¡Veníte de nuevo! Y me vine dos o tres días Como para cortar el invierno Y... No, también Ciro Lo está haciendo contenido La gente se copa Ahora estamos parando En unas Como cápsulas Como bungalows En realidad sería la palabra Bungalows, sí Es un lugar muy copado Son como 50 cápsulas Que están arriba de la playa Ahí al lado del mar Abrís la ventana Y parece que te caes Al mar Es una locura Es un concepto nuevo Que se está poniendo de moda En todo el mundo Es como más arriba De los glampings Y bueno Es un poco la tendencia Que está empezando a aparecer Acá en el Caribe Así que dije Bueno, vamos a mostrarlo O sea que estás Estás trabajando Estás de vacaciones Estás siempre un poco de todo Me imagino que cada vez Que te vas de vacaciones Aprovechás para generar contenido Para... No, es parte de tu trabajo Mismo viajar Sí, hace ya 15 años Que hago esto, ¿no? De viajar por el mundo De tratar de comunicarlo En el momento Del presente en el que estemos Cuando arranqué con esto No existía el Instagram Ponele Yo me acuerdo Que me filmaba a mí mismo Y la gente decía ¿Qué hace este pibe? Hablándole solo a una cámara Fue muy loco Y cuando arrancamos Con modo selfie Era como simpático el nombre Porque claro La selfie era como Algo que hacía alguien De vez en cuando Lo que pasó después Fue que le hacía A filmarse a sí mismo A hacer contenidos Y eso me encanta Así que ya es parte de mi vida O sea, lo disfruto Pero también obviamente Es un laburo Y bueno Y eso es una responsabilidad Porque mucha gente Que te cruzas por acá Te dice que te ve Que te sigue Que ve el programa O que te ve por las redes O bueno Que nos ve ahora por acá Así que Me encantó poder Poder conectarnos Un ratito con ustedes Una pregunta Sí Preguntas Preguntas Una pregunta Si tuvieras que hacer Un top 3 de lugares Que fuiste Uff Buenísima ¿Cómo sería? Y mirá A mí Japón Por ejemplo Me voló la cabeza Japón es una locura Porque en Japón No sé Tiene todo Tiene esa cultura milenaria De los japoneses Que son budistas Sintoístas Hay también religiosos Entonces tenés templos Un templo Enfrente del otro Y eso es una locura Después la tecnología Que tienen Esa cultura Que son puntuales Que son perfeccionistas Todas las fábricas Que se te ocurran Mitsubishi Daiyatsu Onda Todo es japonés O sea Japón es un top 3 Según también está muy bueno Japón es un top 3 Después en ciudades Creo que Londres Es un recontra top 3 Nueva York Todos los años Tiene algo nuevo O sea Si vas todos los años A Nueva York Todos los años Te va a sorprender ¿Y destinos costeros? Lo último que hicieron fue Y destinos costeros Bueno Por ejemplo Las playas de Curacao Son hermosas ¿Qué pasa? Vas a México Que me encanta México Pero te encontrás Con sargazo A veces es como Mucho quilombo Mucha gente Mucha propina Propina Todo el quilombo Este ahora Del narcotráfico Entonces de repente Este es un destino tranquilo Que lo pondría En un top 3 Está muy bueno Después obviamente Costa Rica Es un país Que también tiene Toda una filosofía Del cuidado De la naturaleza Del medio ambiente La aprendieron Porque hasta el 70 y pico 80 Cazaban a lo loco Todos los animales hermosos Que hay ahí Tiene la biodiversidad Más grande del mundo Costa Rica Imaginate que Te encontrás con un tucán Acá arriba De esta palmera Un mono ahí arriba Te cansás de ver animales Una locura Hay una cultura surfer Muy grande también En Costa Rica Otra pregunta Uno de los lugares Uno de los lugares más lindos Para hacer surf Sí Sí Yo ponele Me quiero ir una semana A Curacao ¿Cuánto me sale más o menos? Sí Es buena la pregunta Chino Mirá Lo más importante Siempre cuando vas a hacer Un viaje Es buscar primero El aéreo Que es lo más caro Sí Acá tenés varias opciones Por ejemplo Yo me vine con Copa Airlines Que hace escala en Panamá Con lo cual también Tenés la opción De hacer una paradita En Panamá Que es el hub de Copa Y de ahí también Puedes enalzar Después para cualquier lado Te podés cruzar de acá a Miami Ese aéreo Te puede costar 500, 600, 700 dólares 400 Si está en una promo Y después lo que salga A alguno de estos hoteles Podés parar Por ejemplo Este es el Soetri Que es de la cabina Hyatt Es un hotel más VIP Muy Como muy íntimo Yo estoy parando En los bungalows Que les dije Que son también caros Más o menos Ahí te puede salir Una noche Entre 400 y 700 dólares De acuerdo a la temporada Pero hotel es de 100 dólares Entonces tenés Y después tenés paquetes Curazado Ahora es promover muchísimo El turismo Entonces están trabajando Con el tema de las promociones Y las ofertas Sobre todo para los argentinos O sea no es caro Venir a Curazado Va a salir un poquito menos Que ir a Punta Cana Ponele Más barato que ir a México Entonces es interesante No sé si te contestas La pregunta chino ¿Te querías que te tire un 1997 1784,90 O sea por ese balón Si tenés esa guita Te venís Uh posta Listo Próximo destino Curazado Hacemos el stream Desde allá Che hago una caravana Espectacular Pero bueno Ey Cuando quieran Lo hablamos ahí con Gonza Y llevamos una semanita acá Todos haciendo streaming acá Olvidate La caravana Me gusta esa Bowie Bowie Gold Vamos Dame la tarjeta Vamos Paga Paga República Z No si pero se arma Yo sé que la gente de Copa Se va a copar con todos ustedes Pues son talentosísimos La gente los quiere Y bueno Después Acá en el hotel también Los van a recibir Así que recontra posible Lo que están pidiendo Che agua y caravana Tiene pinta que un lugar Tiene caravana divina Si si bueno a ver En tu caso Digo que venía de Córdoba Y todo La caravana la haces Adentro de una cueva O sea Con vos ya sabemos Que va a haber joda Y eso seguro Pero si Anoche salimos Yo soy a acostarme temprano La verdad Soy tranqui Pero porque al otro día De la mañana arranco También temprano Y se graba todo el día Pero si hay joda Hay barcitos muy lindos Fuimos anoche Al barcito más antiguo Que tiene Curazado Donde toman un ron Que se llama ron verde Tiene un gusto a menta Y Anis Es un bodegón así Bien de barrio Viste Están los tipos Que te miran Están jugando al dominó Estilo Cuba Viste ¿De qué año es? Después tenés también Onda más Concheta Ah debe tener Casi 100 años Una locura Uh 100 años Oh que lindo Si 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 Como lo ven a Sí porque el creador Les compó Curazado Si si Un asado Pero un asado ¿Cómo? Un asado se hace Escuchá Es muy buena la carne Aparte O sea te dije Tenés buen vino Tenés buena carne Tenés obviamente Buenos pescados Te atienden bien No es caro No sé Encima es más accesible Como dijiste Que México Que Punta Cana Así que bueno Es un destino Como para ir Bueno próximo destino Entonces Curazado Seguro Blue Curazado Hay que aprender idioma ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Algandés o no? Estoy para No El cordobés Si venís y empezás a hablar En cordobés Acá te sacan la ficha de toque Y les pegás la tonada Y la próxima vez que vengas Ya hablan cordobés Claro Ya después puedo ser un revolucionario Te da vuelta Te da vuelta Curazado El cordobés ¿Cómo convencés? ¿Cómo convencés gente? Aúsi ¿Hasta cuándo te quedás allá? No Yo me vuelvo mañana Para Buenos Aires El viernes hasta de Buenos Aires Preparate Preparate Recibimos con una linda lluvia Un poquito de humedad La humedad de siempre No sabes lo que es el salto Del frío y calor Escuchá Pero si el El domingo a la noche Estaba en Buenos Aires Hacía un frío tremendo Nada Tomando vitamina C Chicos Porque si no Esto es duro No es como todos Imagínense Este es un trabajo muy duro Chicos Como el de ustedes Qué bueno 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 Agus Queremos agradecerte Por tomarte un tiempo Dentro de tus vacaciones Para comunicarte con nosotros La verdad Que sos un genio Estamos muy contentos De haberte tenido un rato Y bueno Nada Seguí disfrutando Seguí pasándole increíble Que se ve hermoso Y seguí generando contenido Les deseo lo mejor Obvio que sí Obvio Mando un beso enorme a todos Lo mejor para este ciclo Que acaba de arrancar Disfrutá mucho la playa Un gustazo tenerte Un beso en Agus Obvio Gracias Agus Pasen al lindual Gracias Un beso enorme a Agus Nos vemos Bueno Amigo ahora Hablando que Sacaba de Agus Y que estaba en Curazago Vamos a hablar De destinos caribeños O destinos de calor ¿A dónde irían ahora Si pudieran? Tipo te digo Ya Alicha Ya Chino Ya ¿A dónde te dicen? ¿Van a algún lugar Que hace calor? Que no sé si conocen Les gusta A los catárteles Están más cerca Y es un calor ¿Hace calor? Un lugar donde haga calor Amigo Un lugar donde haga calor Que te digo Ya te dirías Ahora ya andando A mí Punta Cana me encanta Punta Cana Porque aparte los dominicanos Son tan alegres Hermosos Es algo hermoso Literal Te hablan y te levantan el ánimo Es terrible El Axel sube video Acá Culia está así En clima Y el Axel está subiendo video En cuero Caminando Y Axel Pasa que Axel de por sí Está en cuero todo el tiempo Sí Bueno pero sí Axel vive en cuero Le digo Culia cuántos grados Hacia allá Me está haciendo 35 grados ¿En dónde? En Misiones Y bueno sí Amigo Punta Cana Tiene algo particular Porque tiene algo Que tiene la gente de allá Boludo Cartagena Por lo menos vas a Vas a un hotel Y te tratan de una forma Boludo Que es tan hermoso Tan lindo Ya cuando vayas Amigo vamos a ir Sí es que no Nunca fui a esos lados Bueno amigo Tenemos que ir ahí Amigo te juro Vamos a ir a saber Las cataratas Dice la gente también Las cataratas Seguido es hermoso Vaya a las cataratas Y visita al Axel Acá Mariela se fue A Pará de la otra punta Turquía dice Ah Turquía mirá Qué lindo Acá la gente pregunta Mañana Si van a estar los chicos En el stream Mañana Ni cuchinos van a conectar Pero mañana Tenemos acá Bauti y Adenu Acompañándonos al Nero Y a mí Mañana está el tema también ¿Van a presentar el tema? Presetan el tema Presetan el tema Bauti A ver si lo convencemos De cante Un ratito A ver si lo convencemos Bauti Tenemos una guitarra ahí Así que Sí pero ahora Voy a recomendar Si hay guitarra Un poquito Que nos muestre Que venga con los musculos Ese de mecánico Cuba dice la gente A seducirnos un poco Ibiza Acá la gente Alessandra se quiere joda Y bueno Sí sí Ibiza amigo Uy full joda Sí Ibiza igual Más allá de que Estar muy relacionado Con la joda Yo tuve la suerte Puedo ir dos veces A Ibiza Y la verdad Que es un lugar Con unas playas Impresionantes Es muy familero Aparte Mirá Es pan Tienes zonas y zonas ¿Saliste de joda? Zonas de joda Zonas de familia Sí 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 Salí Todo En mis épocas Ah mirá que tenemos ahí Pará 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 Tengo que presentar Oh Erick ¿Cómo hiciste pasarle con él? Mirá vos Mirá Tenemos un invitado muy especial ahora No sé si se anima a venir En este momento Queremos que venga El paisa Va a pasar a saludar El novio Justo ayer estábamos hablando de él Las cosas que no tenés que hacer Para recuperar a tu novio ¿Qué haces Paisa? La pareja No Te teñiste ¿Qué te hiciste? Hoy se va a teñir Se te fue A mí no me saludé Te veo todo el día Con el rajá para ver Bueno pero no te puedo despertar amigo ¿Qué querés? Me vine Agarré el micrófono culé Bueno ¿Cómo estás Paisa? Contanos un poquito ¿En qué andas? Nada A mí no se picó Dije que tenía una pregunta Al pacorcito Manga de forno No me dejaron nada Sí mirá Tomás No se comió todo el hilo Pero se lo comió Bowie No se me hace mal el chocolate Me hace mal el chocolate Igual que a este no le gusta el chocolate Pero ese no tiene chocolate Nada igual no Se le afloja el nariz Y así como el chocolate Sí Me dejó sin llave el culiao Si culiao no te puedo Paisa Recién estuvimos hablando Del nuevo tema de Bauti Vos también tenías un tema ¿Qué onda el tema? Carmelo pregunta Que muestres el tatuaje Por favor Che mostrá el tatuaje Sí Porque con los chicos Te va a mostrar un tatuador En vivo Te vamos a tirar Allí va Y te lo vamos a tapar Guacho Porque es verdad Paisa ¿Puedes mostrarlo por favor? Lo puedes mostrar por fa Muestre Muestre ¿Qué muestres? Mirá Mirá el hecho Enfocá Enfocá Lelu Ahí mirá Enfocá más abajo Que verá Ey yo le dije ¿Podemos mostrar un tatuador en vivo Que te tape el embagalladón ese? Paisa ¿Es el tatuaje? ¿Hace cuánto? Escuchen 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 Escucha Paisa Este es el tema del paisano Gente No, gente Canta, canta, canta Ah, viste Viste ¿Qué te vi? Canta ¿Cuál es tu parte? Esta ¿Eh? ¿Es tu parte? Esa es mi parte Ahora que la escucho No recuerdo Cantá, culiado Tomá, ¿qué haces en las letras? No tiene nada Esa es mi única verdad Lágrimas del verano Lluvia en el corazón Bien, ahí Cabezana Cantá, cantá, cantá un poquito No tengo para nada, amigo Ahora igual ahora lo canto ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No lo cante el hijo de ti Está cuidando su voz Está cuidando Sí, sí Ah, loco No le destruya la carrera No, no ¡Cordé! Qué culiado, boludo Bueno, no lo cantás acá ¿Cómo explotó el tema? Ahí va, amigo Ahí va Ahora Bueno, el chico tiene Ahora en septiembre Tiene un show en Tecnópolis Que me avisó Bueno, que me va a invitar Y después tenemos En diciembre tenemos Que todavía no está ok 100% Tenemos viaje regresado Que tenemos que mandar por ahí ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso el paisano En un viaje regresado! ¡Tenés peor de coordinador paisano! ¡No, el coordinador paisano! ¡No, no, no! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero! Sí, bueno Te vamos a tener que llevar mucho al penal Pero hay que atarlo al paisano, brudo Hay que atarlo a una silla Hay que ir a buscarlo al penal Sí, bueno Te vamos a tener que llevar pocho A la cárcel, culián No, bueno O sea, sí Bueno Te prometo yo Te vamos a traer un tatuador en vivo Que te tapes Bueno, sí Sí, que le dijiste un diseño bien, pío ¡Hala! ¡Totale un toque, culián! Pero si algún día vuelvo ¿Qué hago? ¿Me tengo que volver a tatuar? ¿Te tatuar al otro lado? Ah, bueno ¿Qué tenés? Esperanza todavía La vida se pierde todo menos la esperanza Es una muy buena frase Pero en ese lado no la banco Bueno, de forma de no recuperar Sí Acá tenemos Él va a hacer un segmento Es de él Hacete cargo ¿De mí? ¿Cuándo dije que era mí? Forma de no recuperar Nunca Ese era mi segmento El segmento de Nico Es el Esperá, esperá Eso tiene que hacerlo alguien Que lo haya intentado Que lo haya tomado mal No, pero fue tu idea Sí Fue tu idea Fue tu idea Fue tu idea Fue tu idea Ahora, si alguno Ustedes tienen experiencia con Licha La pueden matar a ustedes, eh Yo voy a tirar Yo voy a tirar las teorías Con Pirano No sano, boludo Yo voy a tirar las teorías Con Pirano Que es así Que te dejen pensando Viste Vos tenés la forma De no recuperar Con Licha tenemos Las teorías conspirativas Sí Tenemos ese segmento Claro, viste Tenemos esa duda De cuánto, viste Cosas así ¿De cuánto qué? Cuánto ¿Cuánto qué? ¿Cuánto qué? Pero explicalo, explicalo Claro, sí ¿Cuánto qué? Tamaño, viste ¿Tamaño de qué? Pero hace frío ahora Hace frío ahora No importa No, no importa No, ese es tote Aunque esté fresco Es tote de reno Aunque esté fresco Sí, es tote Mirá que hace frío, eh No estábamos en verano Licha cuando nació Le cantaron un aro-aro Y dice Aro, aro, aro El día que yo nací Salió la partera Gritando Dijo Este chico va a morir Tiene una tripa colgando No, 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 no No, no, no Tiene una tripa Es interesante lo que plantea Analizándolo de ese punto de vista ¿Está? ¿A qué la gente quiere saber tu estado civil? Soltero ¿Estás soltero? Soltero nunca solo ¿Estás soltero? El negro la conoció Contá un poco Paísa no está de símbolo sexual Paísa no hay símbolo sexual de tu edición A todas las chicas que quieran Conocer al Paisa Manden el Instagram Ayer pusieron una foto tuya Que estabas con un celular que ni siquiera era tuyo Porque tenía brillitos Ahí y encima Atrás había un coso para hacer skin ¿Qué onda? No, ayer te prendieron fuego amigo No, ayer te prendió fuego solo Te prendió fuego solo Esa foto, mirá Es una tormenta de facha Esa foto la subiste vos Sí, a Instagram De un drama No, no, no funcionó Ok Y la que sube del casino Que al fondo se ve Trope interior de mujer Colgada en la llave del agua ¿Cómo va a hacer eso? Vos debes estar curado de espanto negro Con las cosas que habrá visto del Paisa Pa, boludo No, no hay cosas que no se ponen Tanta gente Hay cosas Se puede escribir un libro El Paisa ¿Y el negro Onti está soltero? Preguntan acá El negro Onti está soltero ¿Quiere volver con la ex? Onti te presento a mi hermana Quique dice Quique qué? Quique dice Onti te presento a mi hermana Juan Pitor Rico Bueno, decíle que sí Juan Pitor Rico Eso tenés que tener mucho ojo Hay que tener cuidado con eso Hay que tener cuidado Acá López dice El Paisa está bueno Paisano Le voy a contar Voy a ispoliar algo Paisano Estoy bastante al frente Paisano me ha hecho una charla muy profunda Con una chica amiga Que está en ese rubro Paisano está En mediaciones De crearse una plataforma La plataforma está creada En hacerse una cuenta En OnlyFans ¿Posta? No, no Hay una posibilidad Pero más adelante Quizás hay fetiches O sea, te pones Las cosas de Paisano Todo Man Hay fetiches así o no Paisa, te hago una pregunta Sí ¿Cuánto tardaste en que saliste de la casa A sacarte A hacerte el cambio El corte de pelo El teñirte El corte de pelo A los tres días Me lo volé A los tres días Yo como le decía Yo siempre fui a usar estos cortes Tipo de gradés Mechitas Callate Entraste ahí Tenía una patilla Entraste y tenías las patillas como Menem ¿Qué venís con este gradés? ¿Qué es este convoy? Las patillas como Menem ¿Qué venís con este gradés? ¿Qué desgraciado? ¿Qué desgraciado? No sabía ni lo que era desgraciado No Claro, boludo Me decíamos desgraciado en la casa ¿Se puede saber si en algún momento volverías a esa onda? Porque es una onda muy particular Con la que vos podés vender un montón Sí, boludo Vos estás durmiendo Vos estás durmiendo con eso, boludo Porque por algo te eligieron para el casting también En su momento de gran hermano Creo que es algo que te puede sumar a tu perfil Es distintivo Porque si no sos igual a todos Sí, no, eso sí, verdad Es distintivo Sí, yo cuando veo mi casa ya Tipo la barrida por ahí Me pongo una bombachita Bueno, pero acá, boludo Ah, ¿qué nos rinde? Mirálo ahí al paisano Mirá esa patilla Mirá la patilla No me venga con degrade Mirá esa patilla ¿Qué? 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 Estaba escrachado Mirá con mirá esa patilla Pero amigo, ahí estaba fachero Estaba gordo No, estaba gordo No, se le suma a la patilla, por favor Mirá lo que es esa patilla, culia ¡Mira lo que es esa patilla! ¡Mira lo que es esa patilla! Mira lo que es esa patilla ¿El chat que dice? ¿El chat vanca más al paisano o al reggaetonero? ¿Qué culio? ¿Qué culio? ECO, boludo ¿Qué culio? No podés tener zapatilla Ahora venís con degrade ¿Qué mentiras? Eh, ¿le escondote la que me va a hacer hoy? Degrade Ah, hoy me tengo que me voy a teñir pelo gría A ver qué onda ¿Posta? ¿En serio, Messi? Sí, pelo plateado Bueno, mañana tenemos Va a quedar una mosca en un macho de leche Otra instinto Oye, cae ahí, güey Se la voló a vos El chat con la licha de conchotota Ay, boludo Aguanta Sí, la voló a vos ¿Dónde tenés todo eso? Toda la red La boina En mi casa Lo usa un carmalito En un cofre bajo llave En un cofre bajo llave Si, como el montaje negro ¿Eh? Tenís guardado Sí, boludo Conoció el oversize Y fue la perdición de Paisal Vos estás perdiendo guita Estás perdiendo guita Porque podías meterte una boinita Y hinchar los buenos Mirá, acá hay una pregunta que se repite A ver Que el Pais haga un top 3 De las chicas lindas de GH ¿Top 3? Top 3 Sacando obvio a Isabel Lo ponía en primer Sabri, primera Sabri, Rosy El buitre El buitre El buitre Así te queríamos agarrar Así te queríamos agarrar Era una buena trampa Era una pregunta trampa esa ¿Eh? Ahora que más Denny va a decir hijo de puta No Te van a agarrar los baonis Te van a pegar tanto Ahí están afuera que no mi culo El Paisal tiene pinta Sabri Rosy El Paisal Ah, venga No Mira Julio aparecen mi mamá con ese peinado Mirá y me venía a hablar y desgrave Que culiado Julio Julio Sabri Eh Eh Rosy Sinvergüenza Sinvergüenza Y... Última te puedo poner a Luchi Bien Pero... Bueno, ¿eh? Bien, bien, bien Yo iba a decir Denny Te cagaste Te cagaste Te cagaste Porra, iba a decir Denny Si, ¿verro? No 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 ¿Y cuál es? Ay, me olvidé que estaba acá frente Para hinchar la bola Para hinchar la bola Uh, tengo un audio del pocho, a ver A ver Uh, del pocho A ver ¿Te puede escuchar? Vamos a ver No, no se puede escuchar esto No se puede Ponelo 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 Corta una bocha Ponelo Ponelo Licha Ponelo No, 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 me estaba preguntando otra cosa Nada que ver Ponelo igual que se cague Ponelo que se cague Claro El pocho anda por chivicay A ver Vamos El pocho ¿Qué cuida el pochito? Te vas a matar ¿Entiendes el pocho? ¿Qué hace el pochito? Está en vivo Mandale un saludo acá a la gente Al stream ¿Qué hace la gente? ¿Y cómo les va todo con este día lluvioso, hermano? Hola amigo, ¿cómo andás? ¿Qué haces Alan? Pero conectate en videollamada Así te vemos en la pantallita ¿Cuándo nos vas a venir a visitar al pochito? Amigo, cuando ustedes quieran Yo estoy ahí con ustedes Lo podríamos traer mañana, ¿no? Mañana viene Deni y Bauti ¿Qué viene Deni y Bauti? ¿Mañana puede venir? Ah, ahí justo yo Justo yo mañana tengo se picó Así que me queda joya Ah, bueno, dale Vení con esta chica nueva Si la producción no se autoriza Vení con esta chica nueva Que está saliendo ¿Cómo era? No me acuerdo nunca Vos para esa primera nombre ¿Cómo era? ¿Quién? El nombre de la chica nueva Con la que está saliendo Empieza con ese No No, amigo No, pero si Hay muchas con ese, amigo Loco, cuídemelo al pocho No, no sea malo No entiendo, ¿a qué me hablás? Solange Solange No, amigo, no Claro, la Solcita Esa Solcita creo que era No, no A esa me cagó a pedo el manzana Upa, no spoileé nada Mañana lo vamos a tocar al pocho Mañana lo arrincona un poco Aproche, mañana No, no Tranquilo No, mañana no Mañana vamos a preguntar bien, amigo Estoy tomando un café con leche A las 12 del mediodía Te acabas de levantar, hijo Claro Estoy de Chiquicoy Estoy de Chiquicoy Pero mañana estoy Oh, qué leído Bueno, amigo, venite Mañana temprano Venite a las 10 Listo, listo Total, acá vamos a hablar Vamos a hablar de boludeces No vamos a hablar de nada Listo De la S no Si no me atacan Si me hacen sentir cómodo No, jamás Jamás Siempre te vamos a sentir cómodo Ya sé, amigo Ya sé, más vale Es más o menos Bueno, son los dos Che, se busca a Solange, ¿no? ¿Quién es? ¿Eh? Me dijeron con eso Se busca a Solange ¿Es Solange? Ah, sí, Solange Ey Yo pensé que era S.A. Se busca a Solange Ey, S.O. Ey, ¿ya hay foto? ¿Y termina con L? ¿Ya hay foto? No sé si... Hay video Hay video, peor Hay video, si hay foto hay video Claro Si hay foto hay video Una novia al pocho Le vamos a buscar Mañana el chat explota de... Si Otro boludo más De S.A. o ese ese Si alguna quiere Porque no me quiere nadie ahora Vos, Alan Y el paisano Los dos podrían laburar juntos, culé Tranquilamente Acá la gente ponía y decían El pais es Alan con 20 años El pais es Alan con 20 años Con 20 años Como era de la versión joven tuya No, 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 amigo Que feo que me digan que el pais Eh, eh, eh No me digas mismo que te quemo, forro Contate algo Ey Contate algo ¿Contamos algo el pocho? No, no, cuídame el pocho No, amigo, no, no Aparte que se tiran unos pedos de hondo Ah, eso sí Eso sí, amigo Eso no, no pasa nada Y te cierra a todos lados Ah, culiao Bueno, amigo, entonces te tenemos mañana A 10 de la mañana, dale Listo, dale Mandale un beso al pocho Dale, abrazo a todos Abrazo a todos Abrazo enorme, pocho Te queremos mucho, amigo Te queremos mucho Yo también, yo también Yo también, de verdad Todo Abrazo enorme Ya ves cuando organizan una buena comida Íbamos a hacer el asado de esta semana Pero bueno, con todo el comienzo del stream se complicó Pero bueno, bueno Cuando volvemos de vacaciones El sábado cumplimos el Cumplimos el negro y yo Así que seguro que vamos a hacer Bueno, dale Dale, de una Dale Dale, amiguito Dale, amiguito Abrazo, chicos Chau, chau Chau, chau Que grande, pochita Mañana lo prendemos fuego Hay que averiguar quién es Solange Claro Una Solange Chicas, para mañana buscamos postulaciones de Solange La Solange Que si Adam te vas al perfil de Alan Va a ser seleccionada La vamos a traer acá A comer alfajor y a tomar mate el lavado del chino Y le vamos a presentar a Alan Prometido Prometido, prometido es deuda Y el mismo día va a venir el tatuador Y le va a tapar el bagallo que hizo eso Ahí el paisano Dibujo con crayón ese que tiene en la panza Me hizo acordar una sección de youtuber Que se hacía Que se hacía postulante Si era el que iba Se postulaba Se postulaba Se postulaba toda la Solange Ey, que si lo tiras mañana tener una fila de 50 Solange acá afuera Ah, si boludo del peli Talía bueno es eso Si ¿Hacemos un casting de Solange? Claro Sale casting Vamos a hacer Que divertido es hacer un casting Las ganadoras llegan a una cena completa con Alan Simone Me encanta A la luna de la luna Claro Una cena completa Con un vinito Con un vinito Una cena de conversar, blablabla Después quieren hacer algo como ustedes Está el problema de ustedes Pero la cena te paga Que hay modo curdo Que no le llegue a pasear el auto Que mañana el pocho se venga lindo Entonces que hacemos un casting en vivo de Solange Lo único feo que Alan se caga como tener un caja Pero Y bastante hediondo Pero después lo demás un 10 Perdón eh Acá Estamos viendo el Whatsapp de República Z Y llega un mensaje de Ana Ailin que dice Te amo Paisa La quemó, la quemó La quemó, la quemó Es que en los odios la gente dice el nombre Dice Te amo Paisa Sos lo más hermoso Estoy soltera Ja, 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 ja ¿Cómo se llama? Se ríe Pará, tranquilo ¿Cómo se llama? Me suena el nombre Me suena el nombre Me suena el nombre No, no te podes decir Estás loco Después de venir lo pedís No, no, porque me suena el nombre Por eso Si, si, te suena el nombre Si, si, si Hacete el boludo Hacete el boludo Me suena el nombre Y Paisano no le hace asco a nada Paisano una persona Muy accesible Ah, no, no, entonces no Acá la chica tiene cita con Alion No, pero no hay de acá Eso es lo que está pasando en este momento en Whatsapp Guapa Paisano Vamos a pasear a Tigre, amigo ¿Se hace? No, porque Por ese nombre conozco a otra chica, no la barría yo Si, ya ve que es la roqueta Mirá que te buscan en Tigre, eh Estamos llegando casi al final ¿Tenemos audios de la gente? Escuchamos unos audios y nos despedimos No lo siento Hola chicos Buen día Los estoy escuchando Saludos para todos Saludos a Martín Te queremos chino Manda un saludo para las chinistas de Twitter Uy, saludos para las chinistas de Twitter Hola, buen día para todos los bros En este día lluvioso Bueno, primero principal Quería contarles que soy de Lanús Que lo conoce a Lisandro trabajando en un banco Que lo conoce con el letra G Y quiero decir que los bancos del día uno Soy team bro Y bueno, obviamente que también team Florico Que cuando estaban tomando el helado Florinico Atrás de la parrilla Que momento Reapostaba esa relación desde el inicio Dije, bueno, serán los Marculli Que no fueron el año pasado ¿Serán Florico? Bueno, les mando un saludo muy grande Disfruten este día Disfruten de este stream Y rompanla toda como lo hicieron en la casa Y siempre con los valores Es... Como... ¿Qué? Vamos, vamos Que hoy, que hoy Bueno, bien Bueno, otro mensaje para el paisa Vamos, paisa Vamos De otra persona Paisa Paisa Acaba de mandar El paisa está más rico que comer pollo con arroz Soy Valesa Valesa Valesa, pasanos tu Instagram Valesa Valesa, Instagram Igual, perdón Quiero decir algo No voy a decir todo el nombre Pero... Acá dice... Soy Valesa Pero el nombre de Whatsapp es Johnny No... 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 Pais... Paisano come... A ver, el audio... Carga el audio Che, es un... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por favor pon ese audio ¿Qué dice el chat? Quiero escuchar el audio Quiero escuchar el audio No filtres nada No filtres nada Hola paisa, me gustas más con las patillas, negro Saludos a los amigos Viste que las patillas garpan Las patillas garpan, culiao Las de Carlos Menem acá, papá La cabeza foto Ponés una foto de Menem, boludo Amigo, te quiere... Te quiere peinar la patilla ese Por favor, ponés una foto de Menem, boludo Mirá, te da... Vos sos hijo de ese viejo Encime de la rioja de aquel lugar de pontabón, culiao Igual, boludo El chat, ¿qué le dice, boludo? Ay, se lo tenía Vamos con otro Hola, buen día Bueno, desde Mar del Plata los saludo Nico, un genio total Licha y Martín, también dos capos Y bueno, que sea todo lo mejor para ustedes En este nuevo proyecto Y todos los demás que van a venir Porque son re buenas personas Y con unos valores súper altos de amistad Así que bueno, nada Todo lo mejor para ustedes Gracias 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 por la buena onda y por la buena vibra Gracias, gracias Algunos que manden chistes, loco Oye, está todo bien con los mensajes de amor Son hermosos Bueno, mañana le podemos pedir a la gente que nos mande audio Que diga algo Que diga algo Está todo apto, pero todo público Bueno, ya está pedido Vale, mañana podemos pedir a la gente que mande por audio chistes Claro, que tire, que tire, que tire con de todo Que tire Que se vayan bien al pasto Sí, sí, hermoso Y que nos cancelen ¿Chistes negros? ¿Qué onda? ¡Tucu! ¡Llegó el Tucu! ¡Tucu! Y se viene, chicos Quédense en sintonía Porque arranca, se picó Pará, charleemos viejo ¿Charleemos un rato? Vení, Tucu Vení, vení, vení ¿Cómo andan? ¿Cómo le vas con este? Me gusta mucho tu buzo Es calentico Muy lindo, tiene una pinta de hacer Tengo un buzo igual ¿Vos estás? Sí, pero de otro color ¿Qué color? Color, color Medio marroncito ¿Querés un par de fajores? No, sé que quiero unos auris Pásame, que yo sí Viste que tengo la manía de la radio Y me quedé allí No me escucho Me escucho como madre Sí Tenés voz sexy, Tucu Sí, sí, sí Hola, hola, hola A ver la voz de locutores Se me cogió el tango, cura Hola Se te cogió el tango, cura Se me cogió el tango Les puedo enseñar a locutar, si quieren A ver ¡Uy! Vamos a hacer esto Vamos a buscar la mejor voz de locutor de cada uno de ellos ¿Te parece? Pará, ahí estás hablando con tu voz de locutor igual No, no, este es mi voz normal Pará, pará Porque yo tengo entendido que los locutores ponen su voz de locutor cuando son locutores No, pero yo ahora estoy hablando Esto es voz de quien me levantaba hace una hora, ponele Bueno Pero este es mi timbre de voz, más o menos Después te puedo aclarar un Pará, ¿y cómo hacés tú? ¿Cómo limpiar la garganta? Yo le enseño Primero Pará, vos hablame con tu voz normal, contame hasta ahí Hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perfecto, tengo tu timbre 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vos debes ser cordón, me parece 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bien, lindo tono 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voz aguardentosa Sí, la mía es como rasposa Ah, va bien Va bien, porque ese es el timbre de voz El color que la voz tiene Después uno imposta la voz y la coloca en diferentes lugares Como cuando uno canta Claro Yo no se canta un choto, no canto nada Pero sí se habla más Sí, pero podés impostar la voz Acá arriba, acá, acá Exacto Podés hacer las tonalidades Entonces, lo que hacemos Si queremos que una voz más grave, ponele Lo que vamos a hacer es Bajar un poco el mentón Y hablar desde más adentro Hablamos desde más adentro Nice O sea, podemos hablar así Comunicar las cosas de esta manera Bien Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Está parecido a recién Y bueno, culiao Para que me agacho más, bueno Ahí Es petizor Sí, me agacho más Ahora volvemos, volvemos Parate, ¿a poco te podés salir de un momento a otro, culiao? Pero es como que a vos te sale como más ¿Sabes cuánto estoy yo? Tirando a sexy 12 años de lo que usé mentira Son 3, nada más 12 12, viste la carga A ver, en chino te toca Hola A ver, pará, tiene un Hola 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 Amigo, ¿vas haciendo más grave? ¿Vos sabés, boludo? Dale, dale Si, segondosí, culiao Hola hola Escuchá, ¿vas haces esto? ¡Ah, ah… ¡Ah, ah, ah… No, amigo! No, no, para, es un montón Uy, a mí me hace la O, Nene No, dale Ahora falta vos, eh Hola Bien, dicha Sobó La tenés Y puede ir más abajo todavía Pasa que yo Tenemos la voz fin Yo soy Eunuco Hola Hola Soy Bruce Pero entendés, ¿no? Hola Y después uno le mete De diferentes colores a la voz Que uno sabe Como que, no sé ¿Es muy copa esa? Sí, o no Entonces hacemos una cosa Ahora que tiene olor Porque lo usamos Para algunas cosas medias ¿Se lo metió en el hoyo? ¿Qué ha pasado? No me lo comenté Se lo metimos al negro A bautismo Lo bautizamos Lo bautizamos de verdad Che, eh Acá hay algo, eh Para buscar Hola Tomá Hola, aquí está A ver, mañana vamos a intentar Hablar así con la gente ¿Qué puede ser? Estás buscando Hablar un poco así Y se puede ir Escucha Más abajo todavía Más abajo Es como que Soy Batman Sos Simba Es Simba que te cuelan No, no, te ríe la parte ¿Cómo pasa? Se te abre el narco Está buenísimo Se te aflojan No, no El reten ahí Hola Hola, hola Ves, ves, ves Ahí está buscado Hola, hola Bueno, te cuento Cómo sigue todo esto ¿Recordás? Más abajo Más abajo todavía Si querés Puedes hablar así Sí Hablés de Flor así Todavía ¿Ves? Hay algo que hay Hablás así a Flor Por las noches Al oído Que a vos te puedo hablar Más grave Bueno, ¿cómo le están pasando a ustedes? Muy bien Bien Muy bien Muy bien, la verdad Vienen muy bien, chicos Gracias a Dios Vienen bien, papá Estamos aprendiendo Aparte se divierte Estamos aprendiendo Divertimos Sí, charlamos un rato entre nosotros Viste, vemos algunos temas del día Sí, nos divertimos bastante Yo quería hacer No le quiero robar mucho tiempo Pero me gustaría hacer un ¿Quién es el más? Que me parece un juego divertido entre amigos ¿Quién es el más? ¿Quién es el más pesado? Lo voy a decir en castellano Porque lo he dicho en Tucumán ¿Quién es el más? ¿Quién es el más? Entonces, ¿Quién es el más? X cosa y ustedes como que establecen quién es el más Tal o cual Dale, vamos Sin que los comprometan absolutamente nada Dale No comprometes nada Oh, sí No sé Vale, Rafael ¿Quién es el más? El más caradura para ir al frente En diferentes situaciones No quiero hablar solamente de Conquista Porque, no sé Digo, cada uno tendrá su El más caradura en sí Lo que me gusta de este juego Es que siempre los rostros la responden Digamos, ¿no? Entonces ¿Quién es el? Yo creo que el cordobés Sí, es el más cararroto A lo cargo Por lejos Sí, yo creo que él o yo Podría ser también ¿Vos también? ¿Vos también tenés más? Con el casting tuyo que vi culiado Mirá Yo pensé que era otro pibe Pensé que ahí Dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cagá a los piñas Es el gemelo malvado Claro, es Udo Yo voy, boludo Es Udo, boludo Pero sí, sí Escuchá, ¿quién es el más? Este es un poco fuerte ¿Quién es el más sucio de todos? Pero posta, ¿eh? No, Nico Sí, amigo Hay una diferencia entre sucio Y desordenado No, es que no se baña, boludo Después de desorden Otra cosa ¿Cómo puede ser que hace tres días Este culiano se bañe? No, no A mí no se lo bañamos todos Nico es muy desordenado Yo soy desordenado Pero Bien de niño Pero no, amigo La casa tiene desorden Me adaptó Macho menos Otro más, otro más Pasa que siento Que no me están respondiendo Sinceramente Yo para mí Somos muy sinceros No, no Hace una más Ok Dale ¿Quién? ¿Quién? ¿De quién han? Este es un poco escatológico ¿De quién han olido El flato más espantoso? Ah, sí Ah Licha, Licha, Licha Por favor, Licha ¿Por qué? Yo O sea, se lo he dicho a Mil Y le dije Si yo llego a realmente Tirarme un pedo De frente tuyo Si nos separamos Sale corriendo Se terminó todo Pero oye, ¿cómo se caga? El Spiderman se va de la casa ¿No? Dice, chao, me voy Y sale acá Dice, chao, viejo Te destapan a Nari Che, ¿cómo tiene el Spiderman acá? Sí, somos Esto nos lo regalaron ayer Y lo van a tener como amuleto Lo vamos a tener para siempre acá Va a estar siempre Y va a estar acá presente Me gusta Bueno, esto representa Nuestros colores también El mío es el color rojo El de Licha el azul Y bueno El mío es el negro Y a mí me pusieron la bandera De Contosco Bueno, él es el multicolor Bien Está bueno Yo soy LGTB Bueno, ahora sí Nos marcan que Estamos llegando al final Nos vemos la próxima Sí, nos vemos la próxima No vengo mañana porque estoy de gira Pero nada Las voy a ver Las voy a ver desde el motor Gracias, Tucu Estén atentos Mañana vienen Bauti, Denisse Y viene el Pocho Así que Los esperamos mañana Por República Z De 10 a 12 Que les haya gustado Quédense con Cepico Que van a hablar de todo Mañana Solange Adiós, adiós Adiós, gente Solange Mañana vengan la Solange Esperala, por favor Cuídense Los queremos mucho Chau 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 S Chau Chau ¡Gracias!